es un poco más extensa y es más aplicado al tema de la filosofía, pero hay otras obras mías que tienen la historia mundial con otra visión, no eurocéntrica. Y ahora cada vez se hace más necesaria una visión más universal, donde Europa quede enmarcada dentro de un ámbito más estrecho de lo que se le asignan en las historias. En los cinco minutos que voy a explicar la modernidad, quiero entonces partir del hecho de que Europa, y cuando digo Europa, digo un constructo ideológico, ¿Grecia es parte de Europa? Parece que sí. Sin embargo, es el oriente en el Imperio Romano. Por lo tanto, en realidad, Grecia no es parte de Europa latino-germánica, que es lo que más o menos entendemos por Europa latino, ya con un filósofo como Agustín de Ipona al norte del Mediterráneo, y luego ya hacia el continente europeo, que empieza justo en Bosnia. En Bosnia, Yugoslavia, está entre el Imperio Bizantino Oriental y el Imperio Latino, sin embargo, Bosnia musulmana. Y hacia el este de Bosnia, está Serbia, que es bizantina. Y luego están los croatas, que ya son latinos en cuanto a su cultura y religión y demás. Entonces, justamente en Bosnia, era el límite del oriente y el occidente. Sin embargo, decimos, Yugoslavia es parte de Europa, y Grecia es parte de Europa, y Bulgaria, y todo esto que era la parte oriental. Pero entonces, que hay que ver, en algunas cosas se meten dentro y en otras cosas se dejan fuera. Europa, era un pequeño continente de Viena, hasta Granada, con 70 millones de habitantes, les dije, en la llamada edad media. Los musulmanes, o la cultura árabe, no hay que confundir, es la filosofía árabe, pero es el mundo musulmán, porque los árabes son pocos, pero hicieron una lengua filosófica estricta. Y por eso que los musulmanes tienen una connaturalidad con la ciencia moderna, porque la inventaron ellos, en Bagdad, la matemática, la astronomía, la medicina, todo esto, nacen en el mundo árabe, no tienen dificultad con la ciencia moderna, tienen otros problemas. Bien, esa Europa estaba sitiada, dije, por el mundo musulmán, de Marruecos hasta Filipinas, que era realmente lo universal. Iba del Pacífico, Filipinas, Mindanao, Indochina y demás, hasta Marruecos, en el Atlántico, que de paso puede tener que, en el medio de este curso, ir a Marruecos, a dar un curso ahí, en Rabat, Rabat, es interesante, un latinoamericano hablando a, eso sí, árabes musulmanes, y de filosofía, pero relacionado al Corán, eso supone que estamos viendo las cosas de otra manera, y hasta se, ¿qué diría yo? No, arriesgan a pagar un pasaje para que vaya a hablar, porque nunca me lo ha pagado la UNAM, ni nadie de esos, sino los que me invitan. Esa Europa sitiada, subdesarrollada, periférica, se desenclautra por dos extremos, por Rusia, que en el siglo XVI, conquista la tundra, la tundra es los bosques helados, donde los árboles justamente no llegan, ya estaba demasiado frío la cosa, en los desiertos estaba demasiado caliente, pero el frío ya no, entonces la tundra, en realidad, no había sido conquistada por nadie, y el principal XVI de pronto se da cuenta que no tiene nadie enfrente de sí, y en un siglo llega al Pacífico, por el norte, hay que ir a Rusia, para ver al mundo desde el norte, puedes ir, ver a China abajo, a la India, es como el techo del mundo Rusia, no es nuestro tema, pero también tendríamos que pensarlo, porque esta Rusia, Rusia va a ser por Bizancio, una cultura oriental, pero europea, y de ahí el tema actual, de Rusia, que es europea, y al mismo tiempo es asiática, y en fin, un lugar especial en la historia mundial, la otra parte, por donde se desenclaustra, del muro, que le había puesto el imperio otomano, no podía ser sino Portugal, primero, el finisterio, y Portugal entonces, sale al Atlántico, Atlántico, que los árabes nunca ocuparon, en un encuentro que hicimos, hace dos años, justamente en Rabat también, a un gran colega árabe, le digo, ¿y por qué los árabes, que tenían Marruejo y todo? No, que cubrieron el Atlántico, porque lo tenían a su espalda, el Ameca está en el centro del mundo, en el sentido del continente eurooceánico, y de Bagdad salían las caravanas para la China, y para la India por Kabul, y justamente el Medio Oriente, para el Cairo, y para Disancio, entonces, ellos dominaban el continente, y comunicaban las culturas, cultura urbana, científica, de ninguna manera feudal, moderna, con Averroes, en el sentido que distiguió, fe y razón, y era aristotélico, y empirista, entonces, los árabes eran los que estaban delante, de la historia, los europeos, estaban, cuatro o cinco siglos retrasados, sin embargo, Portugal, comienza a tocar los puntos, del África, y llega a Gola, llega a Mozambique, y llega hasta la India, y el Japón, y domina, más bien, la navegación oceánica, que los árabes habían hecho, sólo, de sabotaje, notado, iban en la costa, y no se internaban, en medio del océano, los chinos, habían descubierto la brújula, pero sí, tampoco eran expertos, en esto, y por eso, que Cristóbal Colón, un veneciano, no español, italiano, del Renacimiento, se propone, llegar a una península, al sur de la China, que estaba relativamente próxima, como les dije, o como les digo ahora, era un error cartográfico, los chinos habían descubierto América, hacia un siglo, y habían puesto a Sudamérica, al sur de la China, en un mapa, equivocado, de Venecia, que había llegado a manos, de un tal, Enricus Martelus, hay un mapa, de 1487, cinco años, antes que Colón llegue, donde se ve, una península, al sur de la China, y Colón entonces, se lanza, al Atlántico, el descubrimiento de España, es el Atlántico, no es portugués, los portugueses, van a continuar, en cierta manera, los portugueses, siguen teniendo la visión, de un gran continente, donde una punta, es el Japón, y otra punta, es Inglaterra, las dos islitas, y esto era el mundo conocido, además, trinitario, el norte, Europa, el sur, África, y el este, Asia, tres partes del mundo, el descubrimiento, de la cuarta parte, del mundo, va a ser por el 1507, no antes, dije, ni Colón, ni Américo Vespucio, y se dieron cuenta, que habían llegado a América, sino, estaban siempre, morateando, el sur de la China, a un Américo Vespucio, con aquella idea de, es un nuevo mundo, pero el nuevo mundo, es una gran península asiática, todavía no era América, el Atlántico, es el centro geopolítico, de la modernidad, para mí, la modernidad, empieza en 1492, y es muy importante, ese hecho, de fijarle una fecha, los europeos, no le da mucha importancia, cuando comienza la modernidad, Tulmin, que tiene un gran libro, se llama Cosmópolis, Tulmin, 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 al revés, dice, habrá sido, en el descubrimiento, la imprenta, 1486, o habrá sido, otros acontecimientos, y no pone, el descubrimiento de América, como algo, que toque, el comienzo, la modernidad, el mismo Habermas, dice, la modernidad, como se construye, es, el renacimiento italiano, la reforma protestante, luterana, en la Enlightenment, la, la Ausklerung, la ilustración, francés o alemana, y el parlamento inglés, entonces, yo digo, se pasa de Italia, Alemania, Francia, e Inglaterra, y, se pasa del renacimiento, del 480, a la gran revolución científica, del siglo XVII, Newton, Galileo, y Hobbes, están en el siglo XVII, que pasó en el XVI, el XVI, no se habla, y no se habla, de España, que era justo, el comienzo, de la apertura atlántica, y por lo tanto, tampoco se habla, de América Latina, estamos ausentes, a la historia, en realidad, hay que, empezar de nuevo, la modernidad, es la apertura, de Europa, a la Atlántica, y esto hace, que el norte de Europa, que tenía, que pasar, por, renacentistas, italianas, para conectarse, con todo el sistema, no podía, separarse, del sur de Europa, pero al conectar, al nacer el Atlántico, el norte de Europa, ahora se conecta, al centro geopolítico, y del otro lado, ahora va a estar, América, la modernidad, es un cambio, de geopolítica, lo que era, el centro, el sistema, que era, desde el mar de la China, hasta la India, que era el lugar, del comercio, de los más grandes, descubrimientos, de la concentración, de la población, y el Mediterráneo, que era, reacción, por aquello, por las caravanas, va a cambiar ahora, y de pronto, el Atlántico, se va a transformar, en el centro geopolítico, lentamente, al principio, dependiendo, todavía, del tiempo, pero poco a poco, el Atlántico, va a ir cobrando fuerza, y entonces, no es un milagro, que la isla, inglesa, que está, totalmente, en el Atlántico, sin conexión, con el continente, va a ser, el momento, de la segunda, modernidad, desde el siglo XVII, pero el siglo XVI, es español, y la filosofía, comienza, moderna, en España, y entonces, la pregunta es, el choque de Europa, con el nuevo continente, se da en el Caribe, y ahí se pregunta, humanos, y entonces, ya esto es una pregunta, antropológica, y es una pregunta, que valoriza o no, a las culturas, y todo ese siglo, de filosofía, se borra, en las, en todos los programas, del mundo, de la filosofía moderna, quien empieza, la filosofía moderna, es Descartes, el discurso del metro, 1637, bastante avanzado, porque si vamos, de 1492, a 1637, es un siglo y medio, después, que pasó, en el medio, pues no hubo filosofía, hubo, segunda escolástica, todo lo que se hacía, en América, Bartolomé, las casas, y todos los, las universidades, esta de México, fundada, en el 52, y las primeras, cátedras universitarias, en el nivel, de Oxford, Salamanca, o Cambridge, fue en México, que se dictaron, clases antes, que en Perú, que estaba a un mismo nivel, todo eso, no es filosofía, es, repetición, de la edad media, para la, nuestra, historiografía, y los que se animan, a ponerse a estudiar, eso tiene que ser, estudios latinoamericanos, pero no están, en ninguna carrera, de filosofía, sociología, historia, porque el siglo XVI, no tiene ninguna importancia, pues no, el siglo XVI, es el verdadero siglo, de la modernidad, España, con el casamiento, de Isabel la Castilla, y Fernando Aragón, en 1486, es el primer, país moderno, europeo, unificado, es el que tiene la inquisición, es una institución, feudal, no, la inquisición, es moderna, es el primer servicio, inteligencia, es un aparato, de estado, la institución, la inquisición, claro, el modo homogéneo, de ser ciudadano, en la España, en el siglo XVI, no es como en el siglo XVII, o XVIII, secularizado, pero ya no es la edad media, en la edad media, había gran tolerancia, en el, los califatos, por los cristianos y judíos, en las cristiandades, bizantinas, había gran tolerancia, por los judíos, y maometanos, era tolerante, la inquisición, exigió, que todos fueran, de un solo, tipo, y usó, el, el que no era católico, para afuera, expulsaron a los mozárabes, y expulsaron a los judíos, eso es un acto moderno, el ciudadano, debe ser homogéneo, no hay más tolerancia medieval, pues sí, que hay que leer las cosas, de otra manera, España, un país moderno, es, funda, la centralidad, geopolítica del Atlántico, y durante tres siglos, prácticamente, explota, sobre todo, las indias occidentales, las otras son los orientales, que es a nosotros, nosotros tenemos tres siglos, de época colonial, la India tiene dos, y la África, tiene un siglo, de colonialidad, porque, en realidad, los ingleses, ocupan la India, allá por el 1770, y entonces, ya estamos en pleno siglo XVIII, revolución industrial, mientras que nosotros, tenemos, tres siglos, de ser colonia, mientras que, los otros, van a tener menos, y, y, y nuestra colonialidad, es particular, nos explotaron, sacándonos, la plata, sobre todo, el oro, no había tanto, 20.000 toneladas, de plata, en el siglo XVI, solamente, de, la mina del Potosí, 20.000, toneladas, de plata, miren, lo que significaría, eso, al 2% anual, desde 1546, que fueron, desubiertas, 1546, al 2015, a 2% anual, no le daba, todo el capital financiero, a un, ficticio, que tienen en los bancos, tendrían que, pagarnos, una cantidad, inés, fabulosa, ahora, porque no, no pidieron, empréstitos, porque había, una filosofía, que justificaba, que el ser, colonial, no era, por lo tanto, apropiarse, de sus bienes, no había, por qué, retribuirlos, porque ellos, hacían mal uso, y nosotros, simplemente, le íbamos a hacer, buen uso, como dice, John Locke, según, el proyecto, de nuestro Dios, porque dicen, los indígenas, en Estados Unidos, pues no usan la tierra, son nómades, entonces, no la trabajan, como Dios quiere, yo digo, y cuál Dios, el de los indios, o el tuyo, que era un Dios anglicano, por supuesto, el de los indios, los bendecía, permitiéndole, ser nómades, en la tierra, cazar búfalos, y vivir, mientras que, el Dios nuevo, era un Dios, capitalista, que con Kant, iba a pagar, después de la resurrección, la felicidad, del infeliz, en esta tierra, que era como el interés, la segunda parte, de la crítica, la razón práctica, de Kant, la, la deducción, trascendental, del bien supremo, Kant, dice lo siguiente, no, dice, en la tierra, podemos ser virtuosos, pero no está garantizado, ser feliz, y el, el bien supremo, humano, es ser virtuoso, y feliz, pero no se garantiza, que uno va a ser feliz, entonces, Kant dice, ah, pero entonces, como hacemos, para que alguien, sea virtuoso, y feliz, primero, hay que demostrar, la existencia del alma, y que esta es inmortal, Kant, gran filosofo, no se dio cuenta, que el alma, era un mito, y no puede, es indemostrable, filosóficamente, además, sin existencia, entonces, sin embargo, Kant, gran filosofo, se la arregla, para poder, demostrar, que hay un alma, e inmortal, luego, tiene que demostrar, la existencia de Dios, que tampoco, se puede demostrar, filosóficamente, para que, para que Dios, le pague, al alma inmortal, la felicidad, que en esta tierra, no tuvo, es una teología, de la peor calaña, que le dice al obrero, bueno, tú eres infeliz, porque produces plusvalor, si te pagan, el plusvalor, tú eres feliz, porque, logras recuperar, lo que ha objetivado, pero como te sacan, parte de lo que ha producido, eres por definición, un infeliz, ah, pero no importa, Dios te lo va a pagar, en la otra vida, ahora, el capitalista, lo va a pasar bien, en esta vida, va a ser virtuoso, va a tener propiedad, va a ser ahorrativo, va a ser disciplinado, va a ser virtuoso, y además, va a ser feliz, ya vivió en la tierra, el cielo, no, que no se dio cuenta, esto para decir, que, esa filosofía, moderna, tiene que ver ya, con el segundo, modernidad, la primer modernidad, es la que demuestra, que el ser colonia, es no ser humano, y eso lo hace, Ginés de Sepúlveda, en el 1550, en una gran disputa, con Bartolomé, de las Casas, que relee, Aristóteles, y entonces dice, son por naturaleza, esclavos, y si, son humanos, la conquista, les hace bien, porque les permite, ser civilizados, y cristianos, entonces, en el fondo, la conquista, queda justificado, por dos lados, para culminar, la humanización, del indio, y para que puedan, elevarse, a un nivel civilizado, y además, salvar su alma, o su, por el cristianismo, esto, es la justificación, del colonialismo, pero nunca, se lo toma así, porque, la filosofía, quien la hace, los franceses, los alemanes, y los ingleses, la hegemónica, hoy, y ahora, le agregamos, los norteamericanos, ellos hacen, la filosofía, y no conocen, nada del siglo XVI, porque no les toca, y menos de América Latina, digo esto, porque hay un vacío, en la historia, que nosotros, tenemos que llenar, y es decir, la modernidad, empieza, en 1492, por la apertura, de Europa, al Atlántico, y entonces, ¿qué hace? Rodea ahora, al mundo, musulmán, desde los océanos, y las conexiones, de las caravanas, por tierra, empiezan a perder, importancia, o decir, las conexiones, musulmanas, o árabes, continentales, son ahora, sitiadas, por los portugueses, luego los holandeses, los españoles, en esta parte, hasta la Filipina, y luego los ingleses, y luego los norteamericanos, hoy, con sus portaaviones, en todos los océanos, es la historia del mar, como dice, Karl Schmitt, Karl Schmitt, el gran filósofo, político, alemán, en el libro, que se llama, El Mar y la Tierra, y él muestra, justamente, Karl Schmitt, muy interesante, que la modernidad, empieza, explícitamente, en el mundo jurídico, en, mil, quinientos, perdón, cuatrocientos, noventa y tres, el tan conocido, tratado, de, tordesillas, ¿quién se le ocurre, hacer una línea, de norte a sur, en medio del mar, eso es moderno, y a su vez, ustedes dirían, cartesiano, claro, miren, todas nuestras ciudades, coloniales, parecen, un tablero, de ajedrez, Morelia, todas, en el centro, el Zócalo, aquí, el poder político, del otro lado, el poder eclesiástico, es un, tablero de ajedrez, eso es medieval, decía Le Corbusier, la Edad Media, quien diagramaba, una ciudad, eran los burros, porque, había una, gran montañita, entonces, el burro, tenía que ir por el lado, y hacía un caminito, y junto al camino, se iban poniendo las casas, entonces, cuando usted ve una ciudad, medieval, casi siempre es redonda, no cuadrada, y surcada por calles, que dan vuelta, que se yo, como, Toledo, Fryburg, cualquier ciudad, medieval, las nuestras, no son nada medieval, son cartesianas, ah, sí, pero Cartesio, de acá, estudió con los jesuitas españoles, puede decir, que los cartesianos, eran los jesuitas, no Descartes, y eso se ve, en, lo que está antes, Descartes, no sale de, de la nada, estudió en la flesh, de 1610, a 1620, mire, estudió también, filosofía, a 10 años, claro, empezaron los 10, cuando era un niño, casi, pero estudió con los jesuitas, y leyó, las diputaciones metafísicas, de Suárez, y lo leyó, Wolf, lo leyó, Bickel, lo leyó, Hooker, todos los filósofos, del siglo XVII, leyaron a Suárez, que era como el diccionario filosófico, del cual partía, y era un jesuita español, y Descartes, por supuesto, estudió con los jesuitas también, y es imposible su argumentación, sin ellos, lo he mostrado en un artículo, que se llama, el antidiscurso de la modernidad, bueno, esta historia no es anecdótica, es para mostrar, otra visión de la filosofía moderna, que no la tiene nadie, entre los franceses, alemanes o ingleses, ni Foucault, ni nadie de ellos, ni Deleuze, ni Heidegger, que decir, o es decir, estoy diciendo algo, que pone patas arriba, toda la historia de la modernidad, aunque usted no lo crea, que pongase a estudiar, y a leer, tenemos toda una misión, yo ya no, pues termino, los jóvenes, de introducir el siglo XVI, en la historia, de la modernidad, y dejo eso ahí, y ya, leerán ustedes, hasta el final, cómo surge, después, dentro de esta historia, la primera modernidad española, la segunda modernidad, es holandesa, que era una provincia española, no hay que olvidar, Amsterdam, es, Luis Vives, fue alcalde de Amsterdam, y escribió un libro, sobre los pobres, porque venía la gente, a Amsterdam, pobre, y entonces, se incluía la industria, y había muchos pobres, Luis Vives, de familia marrana, judía, y en Amsterdam, escribió el discurso, del método de Karch, no fue solo alumno, de los jesuitas, sino que lo escribió, en una ciudad hispana, Amsterdam, y el segundo filósofo, moderno, se llama Spinoza, claro, le ponen una S, y una Z, sacada, de no sé qué lugar, Spinoza, para que, parezca, lo menos español posible, Spinoza, viene de Spino, era un judío, de Granada, expulsado, por, por, por el, los reyes católicos, la familia, pasó Portugal, y terminó en Amsterdam, Spinoza, conocía el castellano, fue expulsado, en la sinagoga, por teólogos, españoles, judíos, de tal manera, que era un sefardita, y sefardit, en, en judío, significa España, entonces, de cara a alumnos, de los jesuitas españoles, Spinoza, él mismo, de familia española, España estaba presente, comienza la filosofía moderna, todo lo demás, se van a montar sobre ellos, significa, otra visión, entonces, lo dejo aquí, como dije, vamos a hacer una crítica, a la modernidad, desde el origen, desde 1492, mi librito, 1492, el encubrimiento del otro, lo dicté en Frankfurt, en el 1992, a Ausdorz, y, era, al quinto centenario, el descubrimiento de América, y por eso, lo propuse ahí, y entonces, ahí muestro, lo siguiente, que, esta pobre Europa, con un complejo, inferioridad infinito, con respecto a los árabes, que eran los cultos, los ricos, el centro del mundo, empieza a ser centro, entonces, hay como una, crecimiento del yo, el ego cogito, ego, y, y partió, de un pobre, campesino, extremeño, como un, cortés, cortés, era un, campesino, que se hizo soldado, y era un pobre soldado, del gobernador, Velázquez, de Cuba, entonces, era un pequeño ego, chiquitito, ni existía, todavía el ego, porque estaba, tan acomplejado, el pobre, que no tenía ni ego, pero, de Cuba, lo envían, a ver, qué pasa, en las costas, se han descubierto, algunos grandes monumentos, en Yucatán, y entonces, Cortés, pasa al continente, y hace, la gesta, de la conquista, del imperio azteca, millones de personas, el primer europeo, que conquista, un imperio, fuera de Europa, México, después, tenemos esa gloria, y esa negatividad, somos los primeros conquistados, de la modernidad, un imperio, y entonces, el pequeño campesino, soldado, se viene, capitán, de las fuerzas, cuando, vence a Grijalva, entra a México, no con su primer grupo, de soldados, sino con los que Velázquez, había enviado, para destituir a Cortés, pero, Cortés, que era muy hábil, retoma, los que llegan, renuncia, al nombramiento, que Velázquez, le había dado, para, observar, estas tierras, y según, el derecho hispánico, los soldados, eligen, a la nueva autoridad, y lo nombran, a él, capitán, de las fuerzas, y ahora, ya no depende, de Velázquez, ni del rey, sino, del pueblo, que lo ha elegido, del pueblo, de soldados, y ocupa México, y al fin, las conquista, y entonces, dice un, uno de los historiadores, de la época, y Cortés, se transformó, en el señor, de México, el ego, chiquito, ahora ya, es un ego, y yo, le llamo a eso, el ego, conquiro, yo conquisto, mi voluntad, se impone, sobre las otras, voluntades, y las venzo, de ahí, al ego, cogito, es el pasaje, de la praxis, a la teoría, pero es un siglo, después, de que dice, yo pienso, y hace una, ontología, del yo, pero esa es la segunda, etapa, no es la primera, el primero fue, el hecho, de la conquista, y entonces, fue el primer, europeo, que empezó, a sentirse, que tenía, una voluntad, de poder, como diría, Nietzsche, y ahí empezó, la historia, de la modernidad, que va a culminar, en primera etapa, Descartes, y dejemos, la historia, para empezar, nuestro, marco, categorial, me gustaría, ir de a poco, para ver, cómo surge, pero voy a, introducir, también, historia, en la primera parte, me borras, para que no tengas, todo pensamiento, parte, de un marco, categorial, algunos, le llaman, hasta teoría, la teoría, es una construcción, que no hay que confundirla, con la realidad, y las teorías, van cambiando, pues son falibles, y nunca, de todo, aciertan, explicar, la realidad, por eso, siempre, van, modificándose, acercándose, sea, más, a lo real, pero como, en una línea, asintótica, nunca, logra, realmente, la realidad, esta, es la idea, de, Charles Peirce, el fundador, del pragmatismo, norteamericano, que es muy interesante, Peirce, él dice, como en unas, coordenadas, si esto, es, el conocimiento, de lo real, cero, y cien por cien, el conocimiento, y esto, es el tiempo, el ser humano, parte, del desconocimiento, de algo, y en el tiempo, va, lentamente, conociendo, cada vez más, lo real, pero en una línea, asintótica, que va al infinito, porque nunca, el conocimiento, va a ser igual, a la realidad, eso sería, el saber absoluto, de Hegel, que de paso, lo plantea, casi como un postulado, pero lo interesante, también de Peirce, es que demuestra, que la vida, de un ser humano, y o de un científico, o de un filósofo, ocupa, una parte, del tiempo, y una parte, del conocimiento, y muere, y viene, a otros miembros, de la comunidad, y continúa, entonces, el conocimiento, no es individual, sino que es colectivo, es comunitario, son escuelas, y cuando uno, se agota, porque ya no da más, como hipótesis, de interpretación, nace otra escuela, y el conocimiento, va avanzando, se dice, por teorías, yo le voy a llamar, mejor, marco teórico, interpretamos, la realidad, a partir, de un marco, teórico, marco, categorial, hay categorías, conceptos, que no, son conceptos, en el sentido, concebido, por, el neocórtex, cerebral, sino, que además, me permiten, interpretar, la realidad, el marco, categorial, me permite, descubrir, la realidad, ya vamos a esto, explicarlo, mucho más despacio, a medida, que avancemos, pero, quiere decir, que, si ustedes, tienen claridad, sobre el marco, categorial, que usan, pueden pensar, si imitan, a los pensadores, sin saber, qué marco, categorial, tiene, el, tal, pensador, y ustedes, no han pensado, en el propio, están imitando, un pensamiento, o es decir, están al nivel, de las interpretaciones, pero no se dan cuenta, a dónde viene, a dónde va, entonces, hay que, hay que, tener muy claro, cuáles son, mis categorías, de pensamiento, y si no las tengo, tengo que empezar, a construirlas, y cuando las tenga, voy a ser un pensador, si no las tengo, voy a ser uno, que enseña, soluciones, pero nunca, se hizo problema, y solucionó, el problema, con soluciones, y eso, es lo que hace, el pensador, con el filósofo, debe tener claridad, sobre su marco, categoría, entonces, lo que yo voy a hacer, en realidad, en todas estas clases, 15 que me quedan, es, ir describiendo, un marco, categoría, un metadiscurso, pues si yo no voy a, describir las cosas, que está a nivel, de la interpretación, yo voy a, describir, las categorías, desde donde, interpreto lo real, voy a describir, un marco, categorial, es un metadiscurso, es un discurso, de segundo nivel, o quizás, de tercero, porque aún puedo, enfrentar, el marco, categorial, de las ciencias, físicas, matemáticas, de la historia, por ejemplo, Hobbes, filosofía moderna, política, dice, hay un individuo, y otro individuo, que están en lucha, y arriesgan su vida, y se matan, entonces, es necesario, un contrato, para evitar la muerte, ahí hay categorías, primero, que hay individuos, después, que compiten, y luego, que el contrato, les da la socialidad, a esos dos, que eran individuos, sin comunidad, es un marco teórico, y si yo pienso, que eso es lo real, hay, hay, porque la facultad de economía, piensa lo mismo, hay un individuo, que produce un zapato, el otro, que produce la mesa, y luego, intercambian, por un interés, que tienen, y entonces, hay un valor de uso, un valor de cambio, y luego, tiene que haber, un contrato, de compra-venta, y van construyendo, su descripción, pero esa, que hay individuos, que compiten, y que tienen amor, a sí mismo, self-love, dice Adam Schmidt, es parte del marco, categorial, que se enuncia, las dos, o tres primeras páginas, de un tratado de economía, o de política, nadie le da, mucha importancia, a ver, que es lo que dice, dejo eso, ahí están, las categorías, con las que va a interpretar, todo, y además, tienen la pretensión, de que eso es universal, humano, y es natural, somos individuos, por naturaleza, y por naturaleza, producimos, y por naturaleza, estamos, inclinados, a cambiar, para poder usar, los bienes de los otros, y para eso, hacemos un contrato, porque las pactas, son servandas, los pactos, son para ser respetados, y gracias a eso, se construye, un sistema económico, todos esos puntos de partida, son obvios, esos son marcos teóricos, entonces, si yo pienso, que hay un marco teórico, X, y ese marco teórico, es por naturaleza, estoy fetichizando, el marco teórico, porque todo marco teórico, es siempre histórico, aún el mío, que voy a explicar, porque significa, que puede ser, mejorado, o refutado, porque nunca, coincide, con la realidad, plenamente, que es infinitamente, compleja, ante mi cerebro, que es finito, no porque sea finito, sino, no es infinito, no es infinito, es limitado, entonces, mi cabeza, no logro, captar, de manera, singular, la complejidad infinita, de lo real, me voy acercando, pero, es un camino, para siempre, tendría que tener, como dicen los clásicos, inteligencia creadora, como, de Dios, si hubiera, de tal manera, que la idea, que Dios tuvo, de las cosas, es idéntica, a lo que las cosas son, y entonces, sigue, conoce, hasta el último, constitutivo, de la materia, pero tendría que ser Dios, y como, soy un pobre ser humano, voy rolliendo, la realidad, parcialmente, el creer, y mi marco teórico, de la economía, es natural, es la conciencia, falsa, es la conciencia, ideológica, falsa, saber, que es histórico, ya es gran ventaja, no tengo otro mejor, en la que tenemos, vamos a proceder, desde este marco, categorial, eso ya no es, conciencia falsa, es una conciencia, en conocimiento, de sus limitaciones, bien, este marco teórico, que les voy a proponer, es un marco teórico, de todo marco teórico posible, al menos, esa es la pretensión, va a explicar, todos los marcos, de la ciencia, pero aún, de la vida cotidiana, va a explicar aún, el marco teórico, de la construcción, de mitos, que también, tiene marco teórico, porque es como, la visión del mundo, de un azteca, por ejemplo, también hay, entonces, podría quedarme, en lógica, hablar de, qué son las categorías, pero entonces, no entraría al tema, solamente, lo he querido, enunciar, y bien, yo llamo, filosofía, de la liberación, a un cierto, marco, teórico, crítico, y pretendo, que es, el más crítico, pero no, porque yo lo diga, sino, porque es un, proceso, que se ha dado, en el siglo XX, de descubrimiento, de, estos temas, allá, por 1927, Heidegger, vamos a volver, a borrar, me lo borra, porque quizás, se me cae, no tengo, como la hormiga, ocho patas, a veces, me gustaría, ser hormiga, o el micrófono, esto, aquello, sería muy bonito, soy, no más que, frípedo, y con dos manos, bueno, Heidegger, en 1927, no voy a explicar, lo que hace, pero, a partir de Husser, propone, una gran intuición, que queda, para mí, cubriendo, todo el siglo XX, aunque sea un nazi, eso, es parte, parte, de lo que voy a explicar, pudo ser nazi, eso, significaba, que algo, le pasaba, a su filosofía, que le permitió ser nazi, le faltó, criticidad, vamos a hablar de eso, pero, antes, de llegar, a esa opción práctica, la idea, es la siguiente, el yo pienso, yo pienso, lo pensado, de Descartes, o, aún, yo, hago, matemáticas, o cumplo, un, realizo, un teorema, en matemática, es un acto, de conocimiento, pero, que está fundado, y la palabra, fundar, va a ser, técnica, fundado, gegruntet, grunt, grunt, fundamento, va a ser, un concepto, muy importante, está fundado, en la vida cotidiana, puede decir, que yo, primero, soy un ser humano, que tengo lengua, que nací en un lugar, que tengo, mis experiencias, psicológicas, todo, todo, y un día, dije, voy a pensar, y voy a pensar, fue algo estricto, filosófico, como lo va a ser Descartes, o, voy a, ahora, a, estudiar matemática, y después que lo estudio, voy a desarrollar, un nuevo teorema, pero, ¿qué diferencia hay, entre, comer, diariamente, y hacer los frijoles, y demás, que es, el conocimiento, cotidiano, para la sobrevivencia, a este acto, explícito, de ponerme a pensar, hablar, entonces, Heidegger dice, lo cotidiano, la lengua cotidiana, las experiencias cotidianas, son obvias, tan obvias, que nunca, son objeto, de pensamiento, filosófico, y eso, él le va a llamar, mundo, cuidado, ya empiezo, a usar palabras, que van a ser categorías, mundo, y yo lo voy a representar, en un círculo, va a ser, un pobre, símbolo, espacial, geométrico, de un concepto, se puede hacer, pero, siempre, toda representación, es limitada, y muestra algo, pero también oculta, y, lleva, a posibles interpretaciones, falsas, así que, no lo tomen, como la realidad misma, porque, el mundo, es, aquello, que yo ahora tengo, memorizado, en mi cerebro, como la totalidad, en mi experiencia, es algo muy, científico, empírico, neurológico, y ahora cerebral, que es casi la, ciencia de punta, Heidegger, no pensaba en eso, ni de esa manera, se la aplico yo, la totalidad, de mis experiencias, recordadas, me hacen pensar, que esto es un micrófono, y esto es un, pizarrón, y esto es una pared, y como decía Hegel, esto es, y no es todo lo demás, pero si yo nunca, he visto un micrófono, digo, ¿qué es esto? no lo tengo recordado, y por eso, Edelman, premio Nobel, de neurología, Edelman, con un aire, significa, que es judío, dice, el presente, recordado, todo lo que tengo presente, lo descubro, en la cotidianidad, desde el recuerdo, que tengo, de todas mis experiencias, miren lo que pasa, si tengo amnesia, olvide todo, hasta el rostro, de mi mujer, o de mi madre, empiezo de nuevo, no tengo mundo, soy como, un feto, que está creciendo, no tiene experiencias, quiere decir que, es algo muy empírico, pero es, lo ontológico, y él dice, el ser humano, y le llama, Dasein, por llamarle, de cualquier manera, yo creo que, se puede llamar, mejor así, el ser humano, si digo hombre, hacha, no es la mujer, y esto, y aquello, entonces, el ser humano, siempre, está en un mundo, ¿por qué? porque el mundo, lo va construyendo, en su vida, y desde él, enfrenta lo que le enfrenta, ya vamos a ver, despacito, en 1927, Heidegger, siendo profesor, en Marburg, y yéndose a, a Freiburg, habiendo ya, escrito cosas, pero, le piden que escriba algo, para la, ser llamado, a Freiburg, entonces, apresurado, escribe este libro, Ser y Tiempo, y realmente, es un libro, absolutamente genial, porque descubre, esa cotidianidad, debajo, de todas las acciones, explícitas, diríamos, o funcionales, que el ser humano, realiza, nos podríamos quedar, todo el curso aquí, no es el tema, Levinas, Emanuel Levinas, que nació, en 1905, me tocó, con la profesora, Silvana Rabinovich, ir a Jerusalén, en el centenario, del nacimiento, de Levinas, y ahí estuvimos, en Jerusalén, hablando, de este gran, personaje, Emanuel Levinas, es judío, es judío, lituano, que por lo tanto, habla lituano, y habla ruso, y con, las persecuciones, que hubo en esa época, no era un revolucionario, revolucionario, ciertamente, huye de Lituania, a su madre, y a su padre, y a su familia, van a ser eliminadas, por el nazismo, y él, va a Francia, pero se establece, en Estrasburgo, y Estrasburgo, es la parte de Francia, que está entre Alemania, y Francia, de tal manera, que se habla el francés, y se habla el alemán, y Levinas, con, 22 años, termina su licencia, en Francia, con grande maestro, y muy amigo, de Bachelard, y otro, y, se va a Freiburg, que queda a 50 kilómetros, de Estrasburgo, a trabajar sobre Husser, y Heidegger, pero realmente, descubre Heidegger, y aunque su primer tesis, de 1929, es el pensamiento, de, la intuición en Husser, él ya, es el primer francés, alumno, de Heidegger, y de Husser, que estaban en plena ebullición, la creación, de la fenomenología, y había salido, ser y tiempo, 1927, que él la leyó, y al mismo tiempo, la escuchó, explicar, por Heidegger, así que, mucho antes que Sartre, Merlot, Pontillo, y todos, Levinas, fue el primer francés, que se abrió, al tema, de la, fenomenología, ahora, la primer parte, de mi libro, se llama, de la fenomenología, a la liberación, parto de la fenomenología, pero la dejo atrás, como el propio Levinas, la va lentamente, a empezar, a dejar atrás, como fue, él después, vuelve, a Francia, ya doctor, en Alemania, y debo decir, nunca fue profesor, en la Sorbonne, era profesor, en Friburgo, en Suiza, tenía que tomar, un tren, siete horas, para ir a dar clase, y volver a París, discriminado, por ser judío, entonces, ¿por qué ser judío? A mí me interesa esto, porque el judío, en Europa, es un europeo, pero crítico, de la modernidad, y de Europa, yo no soy judío, pero soy latinoamericano, soy como un judío, en el mundo, también somos discriminados, por ser los del sur, entonces, el pensamiento crítico, de un judío, me va a servir muy bien, para después, poder continuar, desde mi, otra, situación, geopolítica, de tal manera, que yo, rápido, entendí, lo que, Levinas, estaba diciendo, ahora, no es, el que empieza, la historia, de este, de este grupo judío, empieza, con Herman Cohen, que fue, el margur, creador, del neocantismo, allá, por 1860, un gran, campeano, contra Hegel, pero, cuando se jubila, se pregunta, qué significa, ser judío, y, escribe un libro, sobre metafísica, y religión, y, una vez, yo, pasando, por los margur, de casualidad, es una hermosa, universidad, junto, al río, y, a la montaña, fui al, seminario, de Herman Cohen, y, ahí, estaban los libros, que lo utilizaba, para sus clases, de seminario, y, saqué un libro, y, me abrió, justo, en el siguiente texto, que, después, yo voy a utilizar, muchas veces, él dice, el método, de los profetas, de Israel, lo dice, un gran, neocantiano, que estaba probando, que, el judaísmo, era una religión, de la razón, como Kant, en aquello, de la religión, dentro, de los límites, de la razón, era, un texto, filosófico, y, al menos, los, profetas, consiste, en situarse, en el lugar, de los pobres, y, desde ahí, hacer, una crítica, a la patología, del estado, fenomenal, puede ser, decir, en el mundo, de Heidegger, está dominado, por el estado, al fin, el estado, es la macro, institución, política, que domina, el mundo, el método, en ponerse, en el lugar, de los pobres, que es una, es una, categoría, económica, y, desde allí, hacer, la crítica, de la patología, del estado, aplicado, en México, sería, situarse, entre los campesinos, situarse, en el 55%, de la población, que está, debajo, de la línea, de la pobreza, Martí, hacen, y de ahí, preguntarme, cómo anda, el estado mexicano, y, ante tantas víctimas, yo diría, mal, y, le anda, empieza, la crítica, esa es la crítica, me dio la casualidad, abrir esa página, y, yo, ni, había pensado, demasiado, no conocía, para nada, Levinas, pero, yo, había estado, dos años, en Israel, tampoco, por ser, judío, sino, por ser, latinoamericano, y, si usted lee, mi libro, el humanismo, semita, yo digo, este libro, sobre el humanismo, semita, explica, ciertas, dimensiones, esenciales, de mi cultura, latinoamericana, como, y bueno, de ese cristianismo, que nos vino, con la conquista, lo tengo metido dentro, aunque no quiera, aunque lo niegue, y, por ahí, viene una tradición, semita, que fue mi intuición, primera, desde mi juventud, los griegos, son toda una cultura, junto a la India, junto, a Afganistán, junto, a los griegos, a los romanos, y a los germanos, pero los semitas, son otra cultura, y nosotros, hacemos filosofía, desde los griegos, y creemos, que es la única, yo digo, no, yo creo que, los semitas, tienen otro pensamiento, y justamente, coge, va a darle la idea, a Rosenzweig, otro, Rosen, Rosenzweig, va a escribir, de Sender, Erlesum, de Estrella de la Salvación, un libro, que, piensa, él era hegeliano, Rosenzweig, filósofo, pero también, después, leyendo a Cohen, empieza a pensar, qué significa ser judío, y él era judío, entonces, hace una crítica, a Hegel, desde el pensamiento, semitas, Cohen, empezó a hacer, la crítica de Kant, Levinas, va a leer, a Rosenzweig, y se va a inspirar, pero va a ser, alumno, de Husserl, Heidegger, y, Husserl, en 1930, va a estar, va a ir a París, y va, a leer, unas clases, en francés, y entonces, su alumno, Levinas, le traduce, el alemán al francés, esas cinco clases, que él dio en París, y ustedes pueden ver, en Rennes, una editorial, de la Sorbona, ahí, en la plaza, Auguste Comte, yo estudié años, en la Sorbona, en París, pero también, en Alemania, ayer estaba pensando, hay muchos filósofos, que son muy afrancesados, otros, son muy germánicos, pero, no hay casi ninguno, que sea francés, y alemán, al mismo tiempo, yo, yo tengo las dos, genes, conozco el pensamiento francés, estuve en la Sorbona, alumno de Ricoeur, había muerto, Merlot, Ponti, Sartre, estaba viviendo, pero también, yo estaba en Alemania, y él, recibió también, clases, en Alemania, uno de los dos mundos, desde América Latina, siempre, viéndolos, críticamente, porque ya, la sospecha, eurocentrismo, surge de inmediato, les voy a leer un texto, enseguida, y entonces, Levinas, le traduce a Husser, el texto, y el editorial, Rennes dice, traductor, Emanuel Levinas, tenía en este momento, 25 años, son las meditaciones cartesianas, donde, Husser, hace todas unas reflexiones, interesantes, como él es, desde Castro, cartesianas, pero la quinta, es el tema, de cómo se constituye, es una, es una palabra, Husserliana, constituir, yo constituyo, el sentido, del objeto, pero, como yo constituyo, constituyo, el sentido, de otra persona, que no es una cosa, sino alguien, y la quinta, meditación, de Husser, es todo una, verselas, con ese tema, como en el mundo, de, de, Heidegger, yo estoy en el mundo, y constituyo, el sentido, de las cosas, pero, como constituyo, yo, el sentido, de cada uno de ustedes, porque aquí, hay una columna, hay una pared, pero ustedes, no son ni columna, ni pared, ni mesa, son una subjetividad, con otro tiempo, que mi tiempo, con otra historia, que mi historia, lo que veo, de ustedes, es lo cósico, es lo que, se manifiesta, faino, fainómeno, uno es más alto, otro más bajo, otro tiene ojos, este color, otro, otro, uno es masculino, otro es femenino, los estoy viendo, pero, lo que veo, que lo constituyo, como objeto, significa, que capto, lo que ustedes son, ese es el tema, y Sartre, mucho tiempo después, en el ser y la nada, va a decir, el problema está, que si yo constituyo, al otro como cosa, lo destituyo, de otro, y lo hago cosa, pero, y como entonces, lo constituyo, este es el tema, del levinas, van a ver ustedes, que eso es revolucionario, y eso es lo crítico, por excelencia, pero todavía, en abstracto, no se ve para nada, porque es muy abstracto, vamos a ver después, más concreto, el tema entonces, que el otro, cada uno de ustedes, para mí, y cada uno de los otros, para cada uno de ustedes, el otro, no se manifiesta, en el mundo, sino que, levinas va a crear, un nuevo vocabulario, va a decir, el otro, se revela, no se manifiesta, en quien está pensando, en Schelling, que, en 1841, en Berlín, para sepultar a Hegel, el Kaiser lo llama, para que dé, unas clases, porque, Hegel se le está transformando, en algo peligroso, porque está surgiendo, una izquierda hegeliana, y en 1841, en Berlín, está Marx, está Kierkegaard, está Feuerbach, está Sabini, está Engels, que escuchó, las clases de Schelling, eran como 500 estudiantes, y el tema fue, filosofía de la revelación, ¿qué significa revelar? y yo le pregunté a Levinas, ¿por qué no lo nombra? Maestro, usted, tomó ese tema de, Schelling, me dijo, puede ser, pero no, me dijo que lo había tomado, el otro, se revela, no es un, fenómeno, sino es una, epifanía, y cómo se logra, cuando yo le digo, a ti, y lo voy a hacer, ¿cómo te llamas, tu nombre? Alan, 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 Yehardo, ya por el pronto, no es cualquiera, es Alan, pero, como ustedes saben, y dice Kipke, en los nombres, el nombre todavía no dice nada, pero ya, le puedo decir, Alan, ¿quién eres? y lo que me va a decir, lo va a decir, desde su libertad, incondicionada, si es que le doy, la libertad de hacer, y entonces, lo que empieza a decir, es la revelación, de algo, que está, más allá, de mi mundo, porque dijimos, que el mundo, era la totalidad, de mis experiencias, pero, yo no tengo, la totalidad, de las vidas, de ustedes, bien grabadas, en mi cabeza, y ni puedo tenerlo, siquiera, porque aunque lo intentara, ustedes mismos, no lo pueden decir, por lo que somos, en el fondo, no podemos decirlo, porque es desde donde, decimos lo que decimos, es como alguien, que uno le dice, ¿cuál es tu vocación? ah, yo quiero ser filósofo, pero desde donde, tú elegiste ser filósofo, desde tu proyecto, de existencia, que no puedes nombrarlo, me va, me gusta, Sartre dice, aquello, desde donde hablamos, no se puede hablar, y miren, que interesante, Wittgenstein, el gran lógico, allá en el, parágrafo 6, 7, al fin del, tratatus, dice, acerca, de lo que no puede hablarse, es necesario, se debe, para silencio, digo, exacto, lo que dice, Levinas, ante Alan, yo no puedo hablar, tengo que guardar silencio, para escuchar, lo que me diga, que él es, y, y Wittgenstein dice, eso, que está más allá, de la palabra, es lo ético, o lo místico, exacto, Wittgenstein, tiene razón, lo más que los, extrañanos, nunca los leen, hasta el final, acerca, lo que no puedo hablar, que es, sobre ustedes, como personas, misterio, pero un misterio, por último, para ustedes mismos, porque cuando, mi señor, me pregunta, nariz a nariz, quien eres, me quedo, sin poder responder, quien soy, vaya a saber, lo que he hecho, no soy yo, o lo que he hecho, lo he hecho, desde aquello, que yo soy, porque no puedo decirlo, el tema, entonces, de Levinas, va a ser, ese tema, de, como yo, no puedo, constituir al otro, y me avanzo, y me avanzo, si los considero, ustedes alumnos, funciones de un todo, que es la universidad, y yo maestro, funcionamos, burocráticamente, señores alumnos, yo soy profesor, ahí nos entendemos, y sabemos, quiénes somos, pero, si en el rostro, de ustedes, yo descubro, no, un alumno, sino alguien, se acabó la clase, dice Marx, en un texto, que nadie, ha citado, en el medio, del ruido, de la fábrica, se levanta, el obrero, y le dice, al capitalista, al propietario, hacha, se levantó, significa, dejó de ser obrero, tú, hacha, yo, tú, es el tema de Uber, al empresario, le llama tú, Marx, que eres tan bueno, porque eres un miembro, de una asociación, protectora, de animales, muera la brilli pató, no se te muere el corazón, por mi sufrimiento, puede ser que para ti, es peor que algún animal, pero, ese, dejó de ser obrero, y se transformó en alguien, y el patrón, o el empresario, dejó de ser un empresario, y se transformó en un tú, yo, tú, ese es el tema de Uber, también, otro, judío, en un libro, que se llama, yo, tú, que es una experiencia, distinta, a todas las experiencias, cósicas, pero una vez, que yo, dejo de ser obrero, y soy yo, y tú, dejas de ser empresario, y eres tú, si logramos empezar, a hablar en serio, ponemos en cuestión, nuestra, situación, funcional, en el todo, que es, yo obrero, y tu empresario, o es decir, en el mundo, yo soy obrero, pero en la experiencia, cara a cara, yo soy único, y tú también, y nos salimos del mundo, y ahí va a ser, la posibilidad, de toda crítica, la de Marx, y la crítica de Freud, aunque sea un machista, y la de todos los que sean, va a surgir, de esta experiencia, entonces, esto es como una introducción, ya se me pasó una hora, del primer punto, porque, el libro, por ahí, pasa, a propiedad privada, de mucha gente, quiere decir, hay gente que lo compra, pero yo creo, que el libro, se cae, a las cinco páginas, porque, ¿qué quiere decir, este próximo? La primer categoría, que uso, es, proximidad, y ahí, ya está dado, el tema, ese tema, proximidad, lo enuncia, Levinas, pro, si, mi, te, en francés, muy fácil, proximité, era 1972, ella había escrito, totalidad infinito, el, el librito francés, ustedes ven, está muy leído, le tuve que poner un parche ya, porque estaba mal, pero además, cuando vino, me pusieron la bomba, me lo, me lo destruyeron un poco, el libro, y este es totalidad infinito, además, miren que bonito, tengo unas cartas de Levinas, una, una letra de patarrada, no sé, terrible, y, y dice aquí, Université Paris-La Sorbonne, en Anuel Levinas, Je le monsieur Giselle, y unas cartitas de Levinas, que estamos en contacto, dice el sobre 21 del 10 del 74, ya casi yo estaba por, ir al exilio, el siguiente, dice, 17 de enero del 75, en mayo, me apareció en México, fuera de la universidad, y echado de, de todo, bien, a Levinas lo conocí en el 72, que daba una conferencia, yo estuve cuatro años en París, no lo conocía en París, era alumno de Riquet y otro, pero Levinas, una vez hablando con Riquet, me dijo, cuando presentó su tesis doctoral, que fue totalidad infinito, por 1960, y nació en el 5, tenía 55 años, dice, leí ese libro, y yo dije, este es un gran filósofo, Riquet, y era desconocido, todavía casi, Levinas, discriminado, era director de una escuela judía, no había entrado a la universidad, no entraban los judíos, así que, los que son discriminados, les cuesta, nos reunimos ahí en, en Lovaina, éramos como 20 latinoamericanos, estudiantes, yo joven profesor, de cuatro años, y hablamos con Levinas, y nos dijo dos cosas, ustedes son como unos rehenes, aquí en Europa, rehenes, y ese tema, él no lo había tratado, yo digo, que nos está haciendo una laudatio, o nos está diciendo, que somos unos burros, no sabía, que significaba rehen, y nos habló mucho, sobre la proximidad, que nunca lo había hablado, con esa palabra, en el 72, ya tenía casi listo, su segundo libro, el primero es, totalidad, Heidegger, el mundo, es una totalidad, e infinito, el otro, es la crítica Heidegger, una crítica, tremenda a Heidegger, pero filosófica, y el segundo, mucho más, elaborado, trata el tema del rehen, justamente, cuando alguien es, tomado como rehen, y como ese rehen, queda solidario, de sus amigos, o aliados, y no los delata, hasta la muerte, nadie sabrá nunca, que fue fiel, a su amistad, que le lleva, a hacer eso, eso, eso es lo ético, y se llama, otra manqueta, o de la de lesage, pero es, ser de otra manera, que el ser, porque el ser, es el mundo, y el otro, es de otra manera, que el ser, y el ser, como fundamento, es para Hegel, la esencia, el otro, es más allá, de la esencia, claro, hay que saber, mucha filosofía, hasta para entender, el título, estas son, dos de las, casi 60 obras, que escribió Levinas, pero las más importantes, total y infinito, es una bomba, es, una bomba, y, y se dice, desde la primera, línea, yo lo leí, en una semana, y lo entendí, lo doy a mis alumnas, para que lo lean, y en un semestre, no lo entienden, pero por qué, porque estábamos, en una situación, muy parecida, a como estamos, hoy en México, era una persecución, militar, terrible, había, hubo después, 50 mil muertos, pero políticamente, matados, por el ejército, Videla, y toda la dictadura, todo eso había empezado, y yo salía, en el exilio, por eso, y entonces, desde la primera, página, dice, la lucidité, la lucidez, el ver bajo la luz, la apertura, del espíritu, a la verdad, no consiste, acaso, en entrever, la posibilidad, permanente, de la guerra, la guerra, suspende, la moral, la despoja, de las instituciones, y las obligaciones eternas, de su eternidad, y anula, como en lo provisorio, lo incondicionado, del imperativo, en la guerra, todo es posible, y entonces, por eso, el librito, empieza diciendo, estamos en guerra, y mire, si eso no estamos hoy, estamos en guerra, no solamente, la de Irak, sino lo que está pasando, en México, se quiere dar vuelta, al asesinato, y volver a la normalidad, y el que, no quiera dar vuelta, ahora va a ser, el perseguido, es una guerra, es una guerra, contra el pueblo, ahí surge, el pensamiento, crítico, pero además, latinoamericano, Levinas, por supuesto, yo digo, en un texto, que voy a leer, él era crítico, de la modernidad, y por eso, yo ya empecé, a criticar, la modernidad, pero era, todavía europeo, y sin darse cuenta, era eurocéntrico, agregarle a Levinas, la crítica, la eurocéntrica, centralidad, y a estar, en lo nuestro, y miren, la primera traducción, al castellano, de totalidad infinito, lo hace, Enrique Guillot, quien es, Enrique Guillot, un alumno mío, que era profesor, de filosofía contemporánea, en la universidad, donde yo estaba, cuando se publica, el libro, 1976, él ya no era profesor, y da la casualidad, que, la primera edición, de la filosofía, de liberación, es 1976, y Guillot, le pone, en la primera edición, en la primera edición, del libro, totalidad infinito, de paso, donde Levinas, le escribe, una introducción, a la edición española, que hicimos nosotros, en el sur, pero, después de explicar, muy bien, cómo nace, el pensamiento, de Levinas, tiene una parte, que les quiero leer, que es Levinas, y el pensamiento, latinoamericano, y entonces, tiene, un largo cita, ahí, una larga cita, de mi libro, método, para una filosofía, de la liberación, se las voy a leer, por dos motivos, porque el que tradujo, a Levinas, ya estaba, en la línea, filosofía, de la liberación, y ya lo, habíamos subsumido, a Levinas, en un discurso, que él mismo, no sospechaba, y cuando después, en las reuniones, de amigos, tuvieron, tuvieron con Levinas, en el 79, en el 80, 84, le dijeron, Dussel está trabajando, Marx también, ah, Levinas, ya se agarraba, los pelos, eso no puede ser, no tengo nada, que ver con Marx, no lo sabía, tenía mucho, que ver, y eso, es lo que yo hice, una interpretación, levinasiana, de Marx, o una interpretación, marxista, de Levinas, y desde América, Latina, haciendo un triángulo, extraño, pero mire, el texto, que cita, del año, 1976, de un libro mío, publicado, en el 74, antes de llegar, a México, la crítica, de la dialéctica, hegeliana, fue efectuada, como lo hemos visto, por los, post-hegelianos, entre ellos, Feuerbach, Marx, Kierkegaard, la crítica, de la ontología, heideggeriana, ha sido, efectuada, por Levinas, Levinas, 50 años, critica, a Heidegger, desde Heidegger, entonces, sigue la consigna, de, con Heidegger, contra Heidegger, los primeros, son todavía modernos, Feuerbach, Kierkegaard, el segundo, Levinas, es todavía, europeo, eso lo digo, apenas lo leo, digo, extraordinario, pero, no es del sur, es europeo, que pasa, leer Levinas, desde la periferia, y eso fue, el tema, reuniremos, indicativamente, resumiremos, el camino, seguido, para superarlo, desde América Latina, ellos son, la prehistoria, de la filosofía, latinoamericana, de la liberación, y el antecedente, inmediato, de nuestro pensar, latinoamericano, para mí, el ser latinoamericano, no es una materia, final, por si se da, en la carrera, y todo lo demás, ha sido eurocéntrico, y angloamericano, para mí, hay que primero, hablar del pensamiento, en América Latina, y luego, empezar con los, presocráticos, lao, José, el hinduismo, y todo esto, para ya verlos, desde la colonia, no podemos contar, ni con el pensar, preponderantemente, europeo, de Kant, Hegel, o Heidegger, porque, nos incluyen, como objeto, o cosa, en su mundo, no podemos partir, de las imitadores, latinoamericanos, de Hegel, como los especialistas, latinoamericanos, existencialistas, porque son, injustamente, comentadores, los únicos, reales, críticos, al pensar, dominadores, europeos, han sido, los auténticos, críticos, europeos, nombrados, o los movimientos, históricos, de liberación, en América Latina, África, y Asia, es por ello, que empuñando, y superando, la crítica, a Hegel, y Heidegger, europeas, y escuchando, la voz, provocante, del otro, que es el oprimido, latinoamericano, en la totalidad, noroatlántica, como futuro, puede crecer, una filosofía, latinoamericana, que será, analógicamente, africana, y asiática, vemos, muy resumidamente, cómo puede servirnos, los pasos críticos, de los que no han antecedido, y de cómo deberemos, superarlos, desde la provocación, al servicio, de la justicia, que nos exige, al pueblo latinoamericano, en su camino, de liberación, este texto largo, lo cita Guillaume, en la traducción, de totalidad infinito, de 1976, cuando yo, estaba escribiendo, el librito, que voy a comentar, en estas clases, ya habíamos, concebido, muchas cosas, cuando empezamos, este, obrita, entonces, abro, el libro, en la parte histórica, y a partir de Levinas, yo dije, estamos en guerra, pero también, porque, había una, opresión, militar, feroz, como nosotros, también, nos vamos aproximando, pareciera, que la muerte, de los 43, no hay solo, la mano, de las mafias, parece, que están, las manos, de la policía, y el ejército, y eso, es lo que se está ocultando, y entonces, la cosa, es grave, y, tenemos, que darnos cuenta, que estamos, en guerra, y en la guerra, hay que tomar opción, empecemos, la primer categoría, de la fenomenología, a la liberación, son dos paradigmas, distintos, el fenomenólogo, ve aparecer, en el mundo, las cosas, aparecer, faino, de ahí viene, fenómeno, y fenomenología, como aparecen, las cosas, en el mundo, pero vamos a terminar, con un paradigma, completamente distinto, entonces, leo un poquito, y comento, la fenomenología, como su nombre, lo indica, en página 44, se ocupa, de lo que aparece, y como aparece, desde el horizonte, del mundo, Heidegger, el sistema, yo podría decir ahora, Niklas Luhmann, en esa época, no, el ser, el ser, es el horizonte, del mundo, que es el ser, bueno, como dice, de nuevo, Wittgenstein, yo no sé, lo que es el ajedrez, si no conozco, sus reglas, mueve un peor, mueve esto, qué sentido, tiene eso, no sé, pero si leo las reglas, empiezo a descubrir, el sentido, de todos los movimientos, el ser, del ajedrez, son sus reglas, y sus reglas, son la luz, que ilumina, el sentido, de los movimientos, y uno dice, hacha, que genial, movimiento, hizo este, pero sé, porque sé las reglas, si no, movió, lo que él llama un peón, y vaya a saber lo que hizo, no entiendo nada, el ser, es lo que da sentido, la fenomenología, habla de, lo que aparece, la epifanía, en cambio, es la revelación, del oprimido, del pobre, del otro, el otro, es lo más abstracto, pero el más otro, de todos los otros, son los oprimidos, porque si ya, cualquier otro, de mi familia, lo tengo que tratar, con respeto, porque, es un misterio, que decir aquel, que la sociedad, lo destituya, a la marginalidad, o a la inexistencia, o a lo, prescindible, entonces, no es lo mismo, el otro, que el ápice, de otredad, o alteridad, que es el pobre, y claro, yo enseguida, digo a Murabi, he hecho justicia, con el viuda, con el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero, ese era un pensamiento, crítico, se hablaba, se abría, la exterioridad, de Babilonia, entonces, va a ir surgiendo, una categoría, que por ahora, no se da, que ya veremos, cuál es, el otro, que nunca es pura apariencia, ni mero fenómeno, sino que guarda siempre, una exterioridad, meta, rayita, física, la rayita, quiere indicar, que como dice Heidegger, y muchos otros, perdón, y en este caso Habermas, estamos en una edad, post metafísica, claro, se toma metafísica, como pensamiento ingenuo, yo conozco la botella, de manera inmediata, es ingenuo, ¿por qué es ingenuo? porque saber que es botella, supone toda la, cultura moderna, supone el mundo, el siglo XX, y el plástico, que nadie sabrían, antes que era, que es decir que, tengo, un acceso, a la cosa real, pero, mediada, por el mundo, la lengua, y las experiencias, previas, no tengo un acceso, inmediato, eso sería, el realismo ingenuo, metafísico, sin rayita, pero, la palabra metafísica, con rayita, es de Levinas, él va a decir, lo ético, es igual, a lo metafísico, pero, en un sentido, nuevo, y además, lo ético, de una manera, completamente distinta, a lo que se enseña, en la prepa, ética, los valores, utilitarismo, comunitarismo, liberalismo, es otra cosa, por eso, que significa, una detención, en las categorías, el pobre, el que se revela, es trascendente, al sistema, para que Alán, pueda hablar, me, de lo que él es, debo salir, de la clase, porque, en la clase, no se admitiría, un diálogo personal, decimos nosotros, eso supone, poner entre paréntesis, su función, de alumno, y recortar, su dignidad, infinita, de alguien, alguien, no es algo, es el problema, pone continuamente, en cuestión, lo dado, porque, permitirle, que se exprese, como alguien, es poner en cuestión, la clase, y si el obrero, habla como alguien, pongo en cuestión, a la empresa, y si voy al fondo, al capitalismo, porque, más lo que dice, justamente, es que, el enfrentamiento, primero, de un trabajador, y el posesor, del dinero, antes del contrato, es que, uno, tiene, el trabajo, y el otro, tiene el dinero, y están, cara a cara, esa, es la categoría, fundamental, nunca, la filosofía, había enunciado, esta categoría, todo el pensamiento, griego, nunca descubrió, la categoría, cara, a cara, entonces, la teoría, de conocimiento, y, la lógica, y todo, suponen, que, la primera relación, del ser humano, es, mira, me borro, porque veo, las cabezas, que tienen, que estar arriba, si no, decimos, la primera relación, es sujeto, objeto, y quien lo va, a contradecir, pues, lo vamos, a contradecir, y, justamente, eso, es, la esencia, el pensamiento, crítico, sujeto, objeto, no es la relación, primera, es sujeto, sujeto, y, cada vez, sigo, profundizando, esto, a mi edad, todavía, y, digo, yo fui, nueve meses, un feto, en el vientre, de mi madre, como, llamaría, yo, a esa, experiencia, no es experiencia, porque, para ser experiencia, supone, otro tipo, de definición, como, yo, nombraría, el hecho, de estar, debajo, de la piel, de alguien, Levinas, dice, por ahí, la piel, debajo, de la piel, y, nunca, sabía, yo, bien, entender, y, en una sesión, de un seminario, aquí, había una compañera, que hoy, es profesora, que estaba, esperando, dije, ah, cha, ahora entiendo, la piel, debajo, de la piel, el niño, está, dentro, de alguien, y, es alimentado, por alguien, y, respira, por sus pulmones, porque, por el, hilo umbilical, ya somos vivientes, la primera experiencia, es, sujeto, sujeto, porque, somos mamíferos, así de simple, somos mamíferos, y, entonces, las primeras experiencias, al ser humano, están dentro de alguien, y, cuando, nace a la luz, del mundo, decimos así, y es exactamente eso, en la ontología, de Heidegger, tofos, los griegos, la luz, del mundo, como totalidad, ontológica, entonces, la expresión cotidiana, se hace técnica, cuando nacemos, a la luz del mundo, nos acoge, la madre, y el padre, en sus brazos, le digo yo, comemos, a alguien, la leche materna, que es su cuerpo, no es una cosa, es su cuerpo, entonces, comemos a alguien, antropófagos, no, filiales, y esto es fundamental, nacemos en alguien, no somos unos bíparos, digo yo, un huevito, del pez, que pone cinco mil, y que luego, la madre, se va comiendo, sus huevitos, y son tantos, que algunos se salvan, y gracias a eso, los pescaditos, siguen existiendo, pero miren, ser pescadito, o bíparo, supone nacer, y huir, porque si no, me comen, en cambio, el ser humano, decía, Plesner, un gran antropólogo alemán, nacemos demasiado pronto, los patitos, nacen, rompen, el cascarón, y salen nadando, miren, que fantástico, y ahí, va la pata, y van los otros patitos, atrás, y a veces los miro, y así, para ver, cómo van andando, y en cambio, nosotros, nacemos, indefensos, con un hueco, en la cabeza, gigantesco, porque todavía, tiene que crecer, el cerebro, pues si realmente, salimos a la luz, del mundo, pero necesitamos, del acogimiento, a la comunidad, porque no, no podemos, ni caminar, ni comer, ni nada, son unos, como parásitos, total, si no, nos terminan, de llevar, entonces, la relación, sujeto a sujeto, es la primera, y es, la última, en realidad, estar en comunidad, es el ser humano, y es lo más feliz, y miren, que interesante, el ser humano, debe comer, como todos, los vivientes, hasta los vegetales, tienen que alimentarse, del agua, con nutrientes, comer, pero, no es asunto, de comer, como un perro, sino festejar, la comida, y por eso, que, el comer, es un acto, comunitario, más que, comestible, la comunidad, que barbaridad, Alan Schmidt, dice, que somos individuos, que cada uno, produce algo, que después, es intercambio, y gracias al intercambio, hacemos un contrato, y devenimos comunitarios, yo le digo, Alan Schmidt, tienes tu ombligo, entonces, por lo menos, supones tu madre, y ahí, ya no eres un individuo, sino, miembro de una familia, por más neoyorquino, que sean, y abstracto, y modernísimo, y cibernético, seguimos teniendo comunidad, donde aprendemos la lengua, quien nos ha acariciado, como después, cumplir el acto, erótico, y todo lo demás, intersubjetivo, entonces, es un punto, cara a cara, cara a cara, es, uno, y el otro, cara a cara, y esta categoría, cara a cara, es, la categoría, crítica, por excelencia, van a ver ustedes, es lo que explota, las instituciones, y me permite, descubrir al otro, que cuando es oprimido, no puedo soportar, que se lo defina, cósicamente, dentro de un sistema, que lo explota, ¿por qué? porque es sagrado, como yo, y entonces, de ahí empieza todo, entonces, eso, esa categoría, cara a cara, no existió, entre los griegos, y el moderno, lo ignora, y la economía, política, neocapitalista, no cuenta con ello, por naturaleza, somos individuos, y nos amamos, sell love, a nosotros mismos, y esto lo dice, Adam Smith, muy claro, persiguiendo, mis fines personales, y al fin, hago un bien, a toda la comunidad, pero, ese bien, a toda la comunidad, sale, sin haberlo pensado, porque en realidad, mi acto era egoísta, ¿quién le dijo usted, que somos egoístas? Una especie egoísta, hubiera desaparecido, hace millones de años, no se sostiene, el fondo, de una especie, es la comunitariedad, pero empieza, por ser un cara a cara, esta categoría, la voy a escribir, primero, en hebreo, porque es judía, es, cuidado, semita, cuando digo semita, digo, babilónicos, fenicios, palestinos, judíos, que es una, un clan, entre palestinos, el hebreo, es un, dialecto palestino, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Cómo están haciendo sufrir, a los palestinos, los sionistas? Están destruyendo Gaza, tiene 3 mil años, más que Jerusalén, Gaza, estaba entre la Mesopotamia, y el Egipto, una ciudad, que tiene como 6 o 7 mil años, le están haciendo añico, fratricidamente, a sus propios hermanos, y humanismo semita, no es un humanismo judío, es el semita, porque también después, los mesiánicos, en 3 siglos, que le llamamos cristianos, pero son los mesiánicos, van a ser también judíos, y los musulmanes, van a ser también semitas, entonces, miren, que cosa, para hacerles recordar, ahora al Medio Oriente, que casi todos son semitas, que se pongan de acuerdo, y que no estén ahí, el Estado Islámico, contra los sunitas, y los shiítas, y los sionistas, y esto, y el otro, habría que pensarlo, pero bueno, Panim, así se escribe en griego, cara a cara, eso se escribe en griego, Pablo de Tarso dice, cara a cara, prósopón, 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 hay prósopón, cara a cara, persona a persona, entonces, esta es una categoría, una categoría, que en el método filosófico, que les quiero proponer, origina, siempre, el discurso, es como dicen los franceses, machistamente, Cherchez la femme, dicen que los policías, en Francia, dicen, Cherchez, busquen, la femme, la mujer, que está detrás, de cualquier crimen, es machista, pero, así dice el dicho francés, yo diría, Cherchez la femme, busque, al otro, entonces, si quiero conocer a México, al distrito federal, no me tengo que subir, en esos buses, que me llevan, por la toda, Coyoacán, que bonito que es México, miren que bueno, que limpio, todo, no, no, hay que pasar por Nezahual, hasta el polistapa-lapa, y decir, que barbaridad, eso, eso es la realidad, entonces, lo que aparece, no es la apariencia, sino que lo que está detrás, cara a cara, es, yo me pregunto, en cada caso, cuál es el pobre, como decía Hermann Cohen, voy a Francia, donde están los pobres, voy a Alemania, dice Habermann, la economía, ha dejado de ser, una ciencia crítica, porque, ya no es pertinente, pareciera que en Alemania, no hay pobres, debe ser, porque él anda en auto, Jaber, pero yo, yo he andado en metro, que va por abajo del auto, y he llegado a la Universidad de Frankfurt, y ahí eran puros turcos, como que no hay pobres en Alemania, y ahora más que antes, porque ahora vienen los polacos, y otros, la economía es pertinente, los pobres, siguen siendo importantes, entonces, es una pregunta, que uno hace, y de donde empieza, todo el discurso, bueno, esperamos, que no haya, un acto, porque nos viene mal, bueno, espero que se grabe, la pregunta, ¿dónde está el oprimido?, lanza cualquier discurso, mi libro, que se llama, Política a la liberación, primer tomo, historia mundial y crítica, son 600 páginas, repaso toda la historia, de la política mundial, ya no es eurocéntrica, pero, ustedes quizás lo ven, el índice, y dicen, bah, ya está sabido, porque, hablo de los chinos, los hindúes, y después los bizantinos, pero, en cada caso, me pregunto, ¿qué pasa desde los oprimidos?, entonces, por ejemplo, John Locke, si usted estudia John Locke, el fundador del liberalismo, es el que propone el contrato, la igualdad de los ciudadanos, la tolerancia, muchas cosas, John Locke, pero se saltan los capítulos interesantes, y uno dice, pero han leído, el primer tratado del gobierno, Treatise of Government, o, o, o lo han salpicado, en ese libro, John Locke, justifica la esclavitud, y nunca me lo habían dicho, puede decir, yo leo los autores, desde abajo, desde lo negativo, lean ustedes, la visión normal, y, como veo a Platón, como veo a Aristóteles, como veo a todos los autores, desde los oprimidos, de su época, y aparece un nuevo autor, John Locke, que tenía sus ahorras puestos, en la Trade of Slaves, en la Trata de Esclavos, pues dice, los esclavos, son justamente esclavos, porque fueron derrotados, en una guerra justa, y demuestra, una guerra justa, los pobres esclavos, saben que el África, en la modernidad, con el descubrimiento de América, así llamado, que es la invasión de América, llega a Europa, una cantidad de metales preciosos, y toda la sabana africana, que es el sur, del Sahara, había reinos, y estos reinos, tenían oro, y también sal, y lo intercambiaban, para ir al Mediterráneo, pero ahora, el oro y la plata, sobre todo americano, abundó en el mundo, y se vinieron abajo, todos los reinos, de la sabana africana, que iban a hacer, o que hicieron, agarraban, los musulmanos, a los bantúes, campesinos pobres, y los vendían, en la costa del África, occidental, y ahí los compraban, los portugueses, los holandeses, y los ingleses, no crean que ellos, iban a suciarse las manos, buscando a los campesinos, se lo ofrecían los africanos, pues cuando yo voy al África, digo cuidado, también el mal, lo tenemos dentro, porque la venta, de los esclavos, lo hicieron los africanos, no los europeos, pero los otros, se aprovecharon, John Locke, justifica que hay una guerra justa, ¿cuál? la de los ingleses, contra los africanos, desde cuando, los pobres campesinos, hicieron la guerra, a los ingleses, y además, perdieron la guerra, y por eso son esclavos, que barbaridad, John Locke, luego la conquista de América, lo mismo, dicen los indios, no trabajan la tierra, son feñón, diría en francés, pues, no trabajan, como Dios quiere, entonces, apropiarse de esas tierras, es darle el destino, que Dios quiere, y los indígenas, pues, no lo aprovechan, entonces, justifican, la conquista de América, John Locke, además del liberalismo, justifica la esclavitud, y el colonialismo, me sale otro John Locke, algo distinto, de lo que me enseñan, mis colegas, de Sofía Política, y Hobbes, de la misma, ustedes leen Leviatán, primero y segundo libro, o partes, pero nadie lee, la tercera y la cuarta, cuando uno llega, al tercer tomo, entonces dice Hobbes, ahora voy a hacer, una lectura, profética, de la Biblia, puede decir, John Locke, Hobbes dice, voy a hacer, teología, y que quiere hacer, justificar, como Dios, le da el poder, al rey, y el rey, le da el poder, a los obispos anglicanos, y fortalece el estado, John Locke, y el cuarto libro, es la presencia, del demonio, que está en contra, de los designios de Dios, y eso es la democracia, lean ustedes, wow, uno dice, que bárbaro, este, Hobbes, nadie me lo había mostrado, porque leyeron, lo que les venía bien, entonces, en mi libro, yo uso un método, me pongo, en el lugar del pobre, y de ahí hago una, decodificación, del marco teórico, que justifica, la opresión, del pobre, y empiezan a caer, los filósofos, Kant, racista, donde, en su clase de geografía, en los lugares tropicales, no se puede desarrollar, la civilización, tiene que tener, un clima templado, como Alemania, ahí se puede, lástima, que la China, la India, los persas, los griegos, y los romanos, todos eran tropicales, pero, antes la revolución industrial, que dice, que es inglesa, y empezó en China, un siglo antes, que Inglaterra, la revolución industrial, hay que dar vuelta, metodológicamente, desde abajo, y entonces, proximidad, sentido, de la cuestión, la experiencia, griega, y moderna, privilegiaron, la relación, ser humano, naturaleza, sujeto, objeto, porque, comprendieron, el ser, como luz, o como cósmico, en ambos casos, el ámbito, del mundo, y lo político, quedan definidos, como lo visto, lo dominado, y lo controlado, si por el contrario, privilegiamos, la espacialidad, proximidad, lejanía, centro, periferia, y lo político, dominador, dominado, la posición, sujeto, sujeto, persona, persona, que fue la experiencia, originaria, semita, la realidad, como libertad, podremos iniciar, un discurso, filosófico, desde otro origen, y eso, es lo que yo, empiezo, a explicar, es desconcertante, de que se hable, el primer tema, aproximarse, distingo entre, me aproximo, a la mesa, a una cosa, le llamo, la proxemia, pero me aproximo, a alguien, y eso es, la proximidad, del cara a cara, muy distinto, y entonces, voy lentamente, explicando eso, la proximidad, originaria, el punto, 2, 1, 3, es justamente, el nacer dentro, de la madre, del útero, es, lo originario, y hay casos, de patología, donde, el esquizofrénico, toma la posición, de efecto, de nuevo, como queriendo, volver al origen, porque el mundo, se ha vuelto hostil, se le ha vuelto, enemigo, y entonces, querría, volver al tiempo, que sin trabajar, comía, que sin calefacción, estaba calentito, que estaba protegido, en el viento, de su madre, el nacer, es un trauma, y si me acogen, positivamente, empiezo un tipo de vida, Freud, pero si me rechazan, porque llegué antes de tiempo, o no me quisieron, pobre de mí, la primera experiencia, es negativa, y marca, como el disco duro, mal formateado, y después, todo lo que le pongo, ya, no funciona, porque la experiencia, originaria, pero al mismo tiempo, es la proximidad, histórica, todos los momentos, de la vida, son comunitarios, son cara a cara, yo diría, de la puerta, para adentro, Freud, de la puerta, para afuera, de la casa, Marx, de la puerta, para afuera, lucho, para la justicia, tengo, un salario, justo, y puedo, comprar el alimento, pero lo voy a gozar, de la puerta, para adentro, con Freud, entonces, si yo le pregunto a Marx, ¿qué es el orgasmo? no sabe, que sí, que no tiene todas las categorías necesarias, tiene todas las categorías económicas, políticas, que hace, que no pueda yo tener orgasmo, si estoy muerto de hambre, para tener una comida y festejar, tengo que también tener justicia, fuera, pero entonces, los grandes críticos, se van complementando, y yo los puedo ir usando, en distintos momentos, críticos, del discurso, no uno, sino muchos, desde un marco teórico, distinto, la proximidad histórica, es al fin, lo que siempre intentamos, la fiesta, el pueblo, festeja, en medio de la pobreza, se gastaron en los cuetes, y en la fiesta, ¿por qué no mejor lo ahorran, para poder vivir mejor? mire, somos pobres, y no vamos a dejar de ser, en esta situación, hay que liberarse, pero hagamos un alto, en el camino, y festejemos, la fiesta, es un anticipo, escatológico, hay que saberlo, a vivir también, y esto, es como una síntesis, del ser humano, la proximidad, sincronía, acrónica, cuando uno está ante el otro, sobre todo, en la relación erótica, es como uno, que sale del mundo, es acronía, porque me salgo del tiempo, y es sincronica, porque, dos tiempos, coinciden ahora, en un tiempo, entonces, hay todo un problema, del tiempo, en la, cara a cara, el tiempo, del otro, esto, Walter Benjamin, lo profundiza, pero, pero yo, ya al fin de la clase, no puedo, sino, simplemente, sugerirles, y yo, el último, parágrafo, chiquito, dice así, proximidad, arqueológicamente, acrónica, o es decir, en el origen, como fuera del tiempo, y escatológicamente, utópica, porque, también, yo sueño, con una comunidad, de iguales, que pueden, comunicarse la felicidad, en la nueva sociedad, es lo que, Kant, llamaba, el reino de Dios, como utopía, la realidad, más esencial, del ser humano, el comienzo, del discurso, filosófico, de liberación, porque, una vez, que yo, tengo el cara a cara, y lo descubro, oprimido, me es insoportable, se establece, el momento, de interpelación, ética, y entonces, mi respuesta, va a ser, muchas cosas, el comienzo, el discurso, filosófico, de liberación, la metafísica, en el sentido, de la trascendencia, en su sentido, estricto, real, y reflejo, y pensado, es el origen, de toda pragmática, en el sentido, de Habermas, y de Apple, porque es el comienzo, de toda palabra, pero, una palabra, que puede, tornarse equívocar, pero en fin, veremos, esta es la primer categoría, leanlo despacito, y tienen Levinas, 50 años, pensando el tema, Levinas, pensó este tema, y nunca, pudo bien, elaborar, cómo hacer, del otro, alguien feliz, sino que, siempre quedó, ante el hecho, del respeto, sagrado al otro, descubrir, que el otro, es un oprimido, y que hay que, crearle, una sociedad nueva, para que, no sea oprimido, eso ya, está más allá, de Levinas, pero esa es la esencia, de la filosofía, de la liberación, me lo indicó, Sartre, crítica, la razón, dialéctica, hay un mundo, vigente, pero en el mundo, vigente, hay oprimidos, y el nombre, del oprimido, puede ser, otro mundo, no uno, sino dos, y el proceso, es de liberación, eso no lo pensó, Levinas, está más acá, entonces, van a ver ustedes, como ya, nos internamos, en lo no pensado, recibimos, el input, del pensamiento, europeo, en lo más crítico, pero a partir, de nuestro pueblo, en su proceso, empezamos, a recibir, nuevos temas, que deben ser, por primera vez, pensados, todo esto, va a constituir, el paradigma, de la liberación, que no es, haidegriano, ni siquiera, levinasiano, es ya, latinoamericano, ya van a ir viendo, son las cuatro, y dejamos, aquí, la próxima, ya pasamos, a la segunda categoría, así que, lean despacito, esto, si pueden, oje en totalidad, infinito, para ver, cómo habla, Levinas, ahora hacemos, la reunión, del seminario, hola, nos vemos, profesor, desde la OACM, para acá, nos hizo caminar, pero bárbaro, de San Lorenzo, hasta acá, un H, nos va a traer las pistas, para las constancias, la próxima, gracias, yo expongo, el martes, en la OACM, solamente, quería preguntarle, si podemos apoyarnos, cañón, y diapositivas, o, lo expresamos, con el texto, escrito, que vamos a repartir, ¿qué tenemos? corte, 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 si podemos entonces, usarlos, sí, muy bien, era bien, gracias, doctor, magistral, como siempre, magistral, ¿cómo está, doctor? ahí estoy, oye, ay, ay, es para ti, es para Roberto, de Costa Rica, mira, bueno, te lo hago así, doctor, mañana sale, ya, viernes, lo tiene ya, ¿dónde lo conseguiste, esto? uno, en la de, la Gandhi, así, están todavía, y el otro, en la parroquial, ahí lo conocen, los tres, teólogos, doctor, buen gusto, eh, hasta la próxima, que se mejore, doctor, a ver, hola maestro, ¿cómo están? ¿me recuerda ahí, de la EOACM? este, ¿cómo está el saludo? ¿cómo va su saludo? mejor, pero ya, ah, sí, le pregunto por la posibilidad, de algo que se está armando, es algo oficial, con la facultad de psicología, ya hay algunos invitados, como Alberto Constante, y un profesor, que es psicoanalista de ahí, de la facultad, estoy tratando de contactar a otros, para abordar temas, que tienen que ver con seguridad nacional, pero, yo en eso he metido algo, que tiene que ver con la neocolonización, y dentro de eso, hay pensamiento crítico, giro epistemológico, el caso es que me gustaría invitarlo, nosotros nos queremos adaptar, a las posibilidades, de los invitados, para poner fechas, a ver si se puede, ellos me dijeron, ver un seminario, en la UACM, de afil, no puedo multiplicar, demasiado mis acciones, voy a estar, voy a estar, a veces los viernes, allá, en un seminario, entonces, hacer otras cosas, ya es mucho, tengo que tener, algunos días de descanso, aún si fuera, en marzo, o en febrero, o en marzo, abril, ya viene vacaciones, no había estado en México, en la UACM, entonces, yo te pediría, más bien, de que ya empieces, a invitar, a jóvenes, muy, dentro de los temas, si, alguien que me puede sugerir, para contestar, mira, acá atrás tuyo, está, alguien que puede ayudar, este muchacho, de camisa azul, no, de camisa azul, ok, él, es un excelente, conocedor, de estos temas, de Agambe, de todo, y puedo hacer, unas contribuciones, creo que hay que, ya empezar a contar, con los jóvenes, de hecho, la mesa, está diseñada, para que haya, digamos, un maestro exterior, a la facultad, un alumno, y un alumno, académico, dentro de la facultad, y posiblemente, un moderador, que también sea alumno, entonces, la idea es la pluralidad, y hacer una mesa, de discusión, o de debate, de los temas, y de la práctica, por eso, integran mejor, a gente, muy bien, bueno, gracias, una cosa, la carpeta, que está aquí, luego, la carpeta, hay, tengo una petición, ¿podrías su firma? Vamos a hacer, un círculo de pensamiento, sobre ética de liberación, en su página, no ha subido, las últimas tesis, solo tiene, hasta la 12, ¿cómo? Vamos a hacer, un círculo de pensamiento, de ética de liberación, vimos que en su página, nada más, tiene hasta la 12, ya puse la 13, ¿la 13? ¿cuántas son? son 16, y la 14, se termina, les estoy escribiendo, ah, ok, bueno, pero así la sigue, actuar y también, queríamos que se ayuden, muchas gracias, por favor, hacerme favor, de regalarme, un recuerdito de usted, si el mundo fuera justo, yo sería un gran rival de usted, me apasiona muchísimo, la ciencia, el Cossic, cada el Cossic, bueno, pero, y sobre todo, el llevar a cabo, la práctica científica, en la vida humana, claro, gracias maestro, gracias maestro, lo rescate, como no tiene esta idea, es valioso, muy bien, gracias maestro, hola, este, había un escote de asistencia, allá, allá, lo pasas en el lado, mira, me trae la carpeta, que está allá, amarilla, al lado de los, aquella carpeta, amarilla, hola, doctor, buenas tardes, mira, empiezo el seminario, ah, ok, que pasa, no le quito mucho tiempo, lo que pasa, que precisamente, acabo de terminar la maestría, en urbanismo, y yo, realicé una tesis, arquitectura, de liberación, y arquitectura participativa, ah, y entonces, le llamé, arquitectónica de liberación, yo, pues sí, autodirectamente, un poco, con sus clases también, ¿dónde estás? yo estoy en el, postrado de urbanismo, en, aquí en Londres, y bueno, ya acabé, hice la tesis, lo que, lo que le planteo ahora, lo que le voy a buscar, es que yo pienso venir a, a postularme para el doctorado, en los estudios latinoamericanos, entonces, este, le quería, ah, magnífico, va a venir ahora, en febrero, un chileno, que está haciendo, una arquitectura, a partir del tema, yo me baso, también en otros actores, ¿por qué no me anotas, aquí tu teléfono? ajá, sí, pero ya, ya terminemos, porque yo, yo tengo, ahora el seminario, sí, sí, está bien, gracias, mi celular, le pongo aquí, ¿qué pasó? ¿dónde está la página? ¿dónde está la página? Bueno, gracias. Sí, bueno, aquí le dejo, entonces, le dejo a mis datos, y, sí, la idea es que yo, yo, bueno, no puedo ahora, darte, tenemos que empezar. Perdón, pensé que le quería, chequear, entonces, le dejo, lo vuelvo a buscar, o qué hago. Tendrías que esperarte a las 6, a las 6, para charlar, porque ahora tengo que pasar, bueno, empezamos el seminario, ¿de dónde son? Ah, bueno, muy bien, de acá se prende toda una filosofía, el derecho, claro, bueno, pero ya, no puedo ahora hablar, empezamos el seminario. Está aquí adelante, sentado hasta adelante. Sí. ¿Dónde están las páginas que me han firmado? Me está fallando Katia. ¿Tiene? ¿Están por ahí? Katia. Katia. ¿Me consiguen las páginas que han firmado la gente? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué no lo ponemos en primera? ¿Por qué no lo ponemos en primera? Ahora los muchachos ahí en plena clase haciendo reunión. No es lógico. Y menos revolucionario. Y menos revolucionario. Miren, el seminario, para los que se han anotado al seminario, vamos a hacer otra firma. los que se anotaron oficialmente, los que se anotaron oficialmente, los pongo aquí y me firman. pero quiero tener la hojita porque si se me pierden, lo que pasa es que puse bueno, bueno, quedamos en que el seminario supone volverse a lo que he dicho, pero pidiendo explicaciones, haciendo un debate entre ustedes, está abierto. El primer tema es la proximidad. Y al mismo tiempo es todo Levinas, que nunca se termina de leer. y algunos de ustedes si han hecho tesis sobre Levinas y conocen el tema, otro menos. ¿La hojita? Está todo bien firmado. Tráiganmela porque si me olvido, pierdo. Dios. Oh, Ya tres Empezaron a firmar La próxima Traigo más hojitas Bueno, para algunos después tantos años Volver sobre el tema Para otros quizás novedad En fin, es desparejo La presencia, pero Espero que esté útil Entonces Esto me hizo volver un poco alevinada Estuve leyendo cosas Del pasado Que siempre hay que Volver a reflexionar Les doy la palabra a cualquiera de ustedes para empezar De paso Vayan anotando A medida que yo pongo temitas dudosos De los que hay que profundizar Y otros Yo, doctor, tengo una pregunta Si me puede explicar La diferencia entre concepto y categoría ¿Cómo lo está entendiendo? ¿Cómo? La diferencia entre concepto y categoría ¿Cómo lo está entendiendo? Mejor se atrapa comprender esas Si Concepto Lo voy a pensar en Alemán y en Marx el concepto Begriff significa actualidad cerebral de algo real yo lo consigo es lo que diríamos tradicionalmente una idea pero es algo más que una idea de todas maneras es una reconstrucción o si se quiere representación de lo real hasta ahí se refiere, hay una referencia a lo real la categoría es el mismo concepto pero con referencia a una interpretación y que permite iluminar un discurso entonces el concepto se transforma en un instrumento hermenéutico o explicativo como categoría es lo mismo pero con otra función el concepto hace presente algo de la realidad el concepto se hace categoría en tanto articulado a otros conceptos creo un marco categorial que me ayuda a la interpretación de la también de la realidad pero que a su vez es el comienzo de un discurso que yo voy a desarrollar que es decir que la categoría ilumina la construcción de un discurso como interpretación o como explicación aquello de hermenéutica o explicación el problema de las ciencias llamados físicos naturales y las ciencias sociales las sociales van más por la interpretación pero aún un patrón dice pero al fin aún la ciencia más abstracta la física también en el fondo ex interpreta así que son explicaciones interpretativas pero con categorías y más Marx distingue entre intuición y concepto intuición es una hipótesis creo que y poco a poco voy construyendo un concepto ya se me aclara y con el concepto de una categoría Marx no tenía claro al comienzo de su pensamiento la categoría de plus valor ni el concepto era más bien una intuición la ganancia pero cuando ya se le aclara el tema entonces dice la economía política burguesa no sabe lo que es la diferencia entre el plus valor y la ganancia por lo tanto no aclara ninguno de los dos porque al confundirlos y tener una palabra para explicar dos conceptos el concepto si es así ambiguo entonces él necesita dos palabras para denominar dos conceptos los cuales a su vez se transforman en categorías interpretativas de lo real intuición intuición concepto categoría por lo general nadie presta atención a eso y en el diccionario este del profesor Hauk ocho tomos de marxismo nadie pensó esclarecer que significa categoría ahora categoría para Aristóteles es otra cosa son modos de predicación algo se dice que es una sustancia que es una cualidad que es una relación la relación puede ser el tiempo o puede ser y eran los diez predicamentos o categorían categorías pero ese es el sentido Aristóteles ahora ya es algo distinto no son solo modos de predicación sino modos de interpretación o explicación un concepto tiene determinación si las determinaciones hacen ser al concepto el concepto es no esas determinaciones cuando sirven para explicar el concepto son les pregunto además de conceptos también categorías la palabra determinación bestimmung o bestumen heighten dice por ahí Marx es la terminología hegeliana y se me ocurrió ver un poco qué significa determinación para Hegel entonces me fui a la historia de la filosofía Aristóteles entonces cuando comenta Aristóteles Hegel y hablando de las cuatro causas dice hay una causa material que es el contenido una causa final es fec una causa eficiente que es el que hace y luego donde Aristóteles habla de la forma de la morfé Hegel dice ya hay una determinación que es decir que para Hegel la forma aristotélica es la determinación es justamente el concepto ahora un concepto a su vez está formada por muchas conceptos una determinación tiene a su vez muchas determinaciones cada una de ellas puede transformarse una categoría en tanto que interpreta entonces yo digo el trabajo vivo es un concepto y es una categoría quizás es la categoría de las categorías porque él dice y no llama la atención sobre esa distinción lo cual algunos me han criticado pero Heidegger dice que muchas veces el pensador no piensa aquellos que son los supuestos últimos de su propio pensar porque los está suponiendo si explica ese tiene otro anterior que tampoco explica y vamos a tener una asamblea y nos fundieron pero los compañeros no entienden que la asamblea no hay que hacerla en horas de clase si es que queremos ser críticos si no somos caóticos que es distinto bueno determinación entonces en la manera hegeliana y la manera que usa Marx pero él habla muy claro que de lo que se trata es de describir el concepto de capital Begriff y entonces dice también la esencia pero la esencia ya es otra cosa en el pensamiento de Hegel porque la esencia es el segundo tratado de la lógica y es cuando el ser que es el fundamento de lo que hay en un sistema se transforma en el fundamento de las mediaciones internas de la totalidad entonces no es lo mismo decir el ser que es el último horizonte del mundo a decir la esencia que es el ser como fundamento y entonces él va a distinguir a ver si para para Hegel no es lo mismo el ente en el primer tratado que el fenómeno fundado en la esencia que la cosa real el ente es abstracto tiene que ver con el ser el fenómeno o la existente tiene que ver con la esencia que está fundado y la cosa es real y entonces Marti dice algo extraño porque es Hegel la sustancia el valor es el trabajo ¿qué significa? es la sustancia el valor que sí que el valor tiene una sustancia no el valor es un efecto y la cosa es la que produce el efecto para Hegel la sustancia es la causa del efecto entonces es Hegeliano entonces no es lo mismo ente que existente fenómeno que cosa real entonces no es lo mismo ser que esencia y que realidad ahora el concepto final tercera parte de la lógica Mar lo retoma en la interpretación de Juan José muy buena y Mar ya dice es la auto el retorno sobre sí y por lo tanto es un tema de conocimiento final y ahí se sitúa el problema del fetichismo que sería lo contrario al concepto de Hegel para Marx no hay concepto sino que se constituye como fetiche ahora sin embargo lo puedo aceptar como fenómeno si sé que es una figura histórica pero si lo creo que es natural entonces ahí cae algo en la falsa conciencia y ahí está la diferencia creo ahora como han visto te doy la palabra estoy queriendo unir el tema del marco teórico conciencia falsa y fetichismo de Hinkiel con lo que yo hice en la filosofía de liberación diciendo es un marco categorial último el cual a su vez podría ser criticado desde otro marco categorial quizá futuro no lo conozco pero ahora no ha aparecido creo yo entonces sé sin embargo que es histórico la filosofía de liberación ni es externa ni es natural es una construcción histórica pero que me permite ser crítico de otros marcos teóricos que tienen la pretensión de ser ahistóricos naturales y que son perfectamente históricos y ahí el problema del fetichismo y sobre todo cuando se aplica al capitalismo con su marco teórico que es la tarea de Hinkiel Ammer que trabaja la economía y de ahí una epistemología de la economía pero después filosóficamente podemos aún trabajar más y eso ya creo a Hinkiel Ammer ya no le interesa tanto pero le interesa en otros aspectos en fin en este curso también estoy queriendo tirar puentes a Hinkiel Ammer si decía y después ¿qué le parecía a usted esta distinción que hace Hinkiel Ammer y que bueno la autista también desarrolla sobre el marco teórico y el marco categorial en el sentido de que el marco teórico desde la interpretación de la onceava tesis de Koyer sería sería trabajarían los conceptos en función cognitiva es decir cómo comprendemos la realidad los conceptos servirían para comprender la realidad y las categorías tendrían una función práctica cómo podríamos transformar la realidad y en ese sentido el marco categorial sería verdaderamente crítico y el marco teórico sería ontológico lo que pasa es que ese marco teórico es categorial el marco teórico tiene categorías de la interpretación sin no en esta interpretación tendría conceptos más que categorías si yo pienso que tiene categorías porque la categoría sería más bien en función práctica o sea de cómo transformar y el concepto cómo se refiere en un sentido muy hegeliano a la idea o sea qué momento se estructura cómo se van estructurando digamos todos los conceptos en función de la idea y el marco categorial cómo se van estructurando en función de una transformación de la realidad desde un modelo ideal si lo que pasa es que yo creo que el marco categorial primero es práctico es práctico y va en vista la transformación aunque no quiera o en confirmación de lo práctico y lo teórico es una abstracción de lo práctico porque también lo llamado teórico confirma un estado de cosas práctico en fin ahí sí habría que ver qué es lo práctico ese es el tema de Jorge Zúñiga en Frankfurt que es un temita casi no tratado la verdad qué significa lo práctico porque lo práctico no sólo es transformativo puede ser también la política o sea en ese sentido pero lo que pasa es que lo práctico es el mundo cotidiano el mundo cotidiano porque interpreta la realidad como mediaciones para la vida el para la vida es lo práctico más que después la transformación la 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 realidad es vista como dada por la teoría pero la realidad visto como mediación para la vida es lo práctico si es que nos ponemos de acuerdo en eso yo en las 14 tesis de ética ahora aclaro mucho eso en la vida cotidiana el ser en el mundo de Heidegger es práctico y él lo dice y por eso toma ejemplos que son más instrumentales que prácticos dice toma un martillo pero no no es una teoría sino toma un martillo y yo no podría definir lo que es un martillo que es una polea que tiene más fuerza en un extremo porque tiene más peso y es de hierro para bueno me tendría que poner a pensar porque voy a ver en mi vida siendo carpintero que es un martillo pero lo sé usar voy a decir lo sé usar como un instrumento para que al fin afirmo la vida los ejemplos de Heidegger son prácticos la vida cotidiana es práctica primero y se desglosa como una abstracción lo teórico y lo teórico en función de la transformación práctica es como un tercer momento entonces la categoría yo creo que es práctica pero también es teoría habría que ver pero tú dices en vista de la idea de Hegel ah bueno para Hegel Hegel no es quizás en eso el límite del pensar sino que es muy teórico porque al fin es el pensar absoluto es el concepto y en cambio en la vida práctica el fin no es el concepto es la realización plena de la vida la libertad con instrumentos es algo así como la felicidad comunitaria la vida buena de los indígenas no es un saber absoluto entonces todo lo demás se debe definir desde ahí yo tengo la duda de por qué en el marco categorial o sea como este marco transhistórico de las categorías por qué la medias por qué vida no es una categoría vida porque me llamó mucho la atención algo que no había puesto la atención en una primera lectura del texto pero ahora que lo releí cuando hace la diferenciación entre el mundo y cosmos cosmos como lo real que es decir y mundo como ya la totalidad de sentido construido porque pone a la vida como en el cosmos o sea pone una serie de ejemplos y dice la totalidad de los astros la vida lo real es algo constituido de suyo y después dice bueno no hay mundo solo cosmos entonces quisiera que me explicara un poco eso eso lo vamos a explicar en su momento pero desde ya subir y habla en latín de la omitudo realitatis es la totalidad de lo real claro eso para los pelos de punta a todo el pensamiento moderno porque parecería una ingenuidad estar hablando de realidad pero subir es muy fuerte porque él no está de acuerdo de que yo inmediatamente conozca lo real pero aquella discusión con Vátimo si que dice no hay hechos hay solo interpretaciones que es Nietzsche y es un poco mucha gente yo le repliqué hay hechos y están siempre interpretados que alguien muera es un hecho dejó de respirar y su cuerpo empieza a descomponerse ahora que lo mataron porque un tiro o porque lo pisó un auto o por mil maneras es una interpretación pero yo no capté su muerte en sí sino su muerte desde una interpretación pero también capté el hecho de que se murió y ante ese pequeño ejemplo Vátimo empezó a patinar para todos lados y no salió del acunto hay hechos pero están siempre interpretados entonces por hipótesis pero no solamente por hipótesis sino por sentido común había realidad ante la existencia del ser humano y el ser humano no existe de hace tanto es el Homo Sapiens y si vamos más lejos el Homo Habilis y más allá ya no tenemos Homo es decir que a los más cuatro millones de años surge un fenómeno que es el mundo cuidado los primates también tienen memoria y es interesante Heidegger en 1930 tiene un libro que se llama conceptos conceptos Begriff de la metafísica y trata el mundo de nuevo pero ya más detallados y él dice los entes físicos y los vegetales no tienen mundo aunque analógicamente los vegetales parecería que como comienzan a tener pero no tienen los animales tienen un mundo disminuido opaco solamente con el ser humano existe el mundo como tal eso nunca lo había dicho en ser y tiempo que exista el ser humano es un hecho temporal y desde que hay ser humano hay mundo propiamente dicho antes no había pero había vida y no y en estos puntos sí por ahí Jim Klaver tiene unas cosas muy interesantes dice en realidad nosotros no conocemos la realidad sino la realidad objetiva yo estoy de acuerdo yo no conozco la realidad como tal sino la realidad cuando la hago objeto de un conocimiento pero la totalidad de lo real objetiva es la naturaleza en el mundo entonces yo voy a distinguir cosmo la totalidad de lo real antes del ser humano sí claro que había antes como que no haber sino de donde surgimos yo no soy idealista el idealista tiende a pensar el mundo es el punto de partida la realidad se da dentro paráfro 44 de Heidegger es idealista Heidegger no tiene un concepto físico biológico neurológico de realidad hay realidad fuera del ser humano que nadie la experimenta de acuerdo pero hay el ser humano capta que hay un antes pero esa realidad en tanto englobada en el mundo es lo que yo llamo o lo que llamamos naturaleza previo a la modificación del trabajo humano que es cultura entonces el cosmos en el mundo es la naturaleza y la idea de esa naturaleza es el universo según la física la física la geofísica que es una teoría acerca de la naturaleza el universo voy a distinguir entre realidad mundo naturaleza y universo cuidado pueden usar otras palabras pero al menos que se entienda esas que yo enuncio entonces efectivamente yo solo conozco la realidad objetiva porque la realidad que no es objeto no es parte de mi mundo es parte de lo desconocido pero cuidado la inteligencia humana puede perfectamente captar que del universo yo conozco muy poco conozco unas millones de galaxias pero tiene que haber muchísimas más que todavía no conozco eso que no conozco es real y lo puedo avanzar como real y no cognosible no es parte de nuestro mundo y eso me permite por una parte superar el realismo ingenuo yo conozco lo real de manera inmediata o el idealismo solamente hay realidad objetiva pero no realidad como tal alguien me diría pero si tú no conoces la realidad que estás hablando el ser humano capta que no capto todo y que hay cosas que son desconocidas cuando urgo la tierra y saco una piedrita es la primera vez que esa piedra forma parte de un mundo desde el origen estuvo ahí pero no formaba parte del mundo era real pero nadie nunca le hizo objeto de de su conocimiento en este punto en este punto si no he discutido con Hitler por ahí tiende a pensar que es superfluo porque no es filósofo y el economista piensa más cosas concretas no sé hay dos manos allá a ver le vamos a dar al compañero y después a ti sí bueno en términos de Marx el hombre es la síntesis compleja de la naturaleza el hombre es el ser que es capaz de autocontemplarla pero no queda recluido en ella sino que es el sujeto que no solamente es capaz de autocontemplar la naturaleza sino que es el sujeto que transforma la naturaleza para su realidad social sí pero si la puede transformar como tú bien dices es porque el ser humano es consciente es autoconsciente y está separado de la naturaleza y en eso llama la atención algunos creen que es un materialismo simplista no la esencia del ser humano es la conciencia en el sentido de Marx y muchos piensan que no que se confunde con los epifenómenos el materialismo histórico tomó un poco al ser humano como igual que todos los demás no Marx habla de un mundo espiritual y un mundo cultural consciente en esos términos el sujeto no solamente es capaz de comprender abarcar el mundo y dar una interpretación vigente de este sino que el objeto del estudio de Marx no simplemente es la contemplación de la existencia o un comentario de la realidad sino su transformación desde su misma esencia sí pero justamente para transformar hay que primero dice él el filósofo se ha encargado de interpretar la naturaleza es necesario que la transforme pero no dice que interpretarla está mal ni no hay que hacerlo no, no está bien que lo haga lo que pasa es que se olvidó la segunda parte entonces pero tampoco puedo transformar sin interpretarla y la capacidad creativa del ser humano hacha eso es propio el ser humano los animales superiores aún pueden modificar lo real poner un palo en un plano y bajar el plátano han modificado lo real pero no son capaces de hacer un nuevo objeto que no sea solamente ligar a los dos sino hacer un palo de otro tipo no es capaz de crear sacarlo de su propia voluntad entonces ahí la voluntad libre es la fuente donde surge la creación la creación de la nada y Marx en esto es muy claro y eso es la transformación pero serían categorías prácticas pero yo creo que hay categorías teóricas entonces hay que ver pero no es ortodoxo seguiremos discutiendo si necesita aproximarse al otro un poco desde lo que estoy leyendo no es un aproximarse al otro solo desde su presente más inmediato sino aproximarse al otro desde lo que es lo que ha sido su historia su pasado un poco encuentro que hay como coordenadas de similitud con el pensamiento de Benjamin en algún sentido es decir con esta idea de la redención inclusive él llega a decir un poco en las tesis sobre la historia que incluso los muertos no estarán a salvo si el enemigo vence me parece mucho en coordenada con la filosofía de la liberación un poco la pregunta que lanzo es que tanto el pensamiento que está vertido aquí en este libro en este aproximarse al otro también hacia su pasado reconstruirlo está en esta coordenada de Benjamin esa es una pregunta la segunda es en este punto número dos aproximarse al otro yo veo ahí una tensión epistemológica total y en muchos sentidos de ruptura es decir aquí se menciona el yo pienso que es un tanto prefigurado por el yo conquisto pero ambos son un tanto el yo pienso y el yo conquisto ven al otro al prójimo como inferior como bárbaro como salvaje como cosa como objeto un tanto lo que yo he escuchado a Ramón Gross joven diciendo ese yo pienso cartesiano es el yo que es hombre europeo occidental capitalista patriarcal etcétera etcétera y ve al otro siempre a lo mucho y es una tradición en la academia occidental que acá yo creo lo producimos a lo mucho como ver objeto de estudio yo a la par de estudiar el doctorado en estudios latinoamericanos soy psicólogo social y un poco mi formación es Martín Maró la psicología de la liberación que se empata mucho con esta propuesta de filosofía de la liberación pero fuera de eso incluso la psicología social llega a ver al otro como un desvalido como alguien que necesita ayuda como si uno fuera el sujeto del saber del poder y el otro es alguien que no entiende ni lo que es y yo le voy a decir lo que es la segunda pregunta es aparte de la primera de Benjam ¿en qué encuentros puede haber con las coordenadas epistemológicas? la segunda es un tanto creo que la filosofía de la liberación rebasa la propia filosofía incluso yo doy clases de psicología en la facultad de políticas y he planteado este libro también en mis clases porque yo no puedo plantear la psicología social meramente desde Europa occidental para pensarnos acá un poco la pregunta es ¿cómo ha pensado el vínculo entre la filosofía de la liberación y otras tantas disciplinas en este caso psicología etcétera que me parece que tendrían que abrevar bastante un tanto de esta reflexión ¿no? de quitarnos del sujeto del conocimiento y un tanto ver al otro cara a cara rostro a rostro como punto de partida la primera las víctimas claro que están en la memoria y al conservarlas como víctimas yo sigo siendo víctima ahora liberar la memoria de las víctimas es justamente encontrarlos como el fundamento de mi acto transformador presente voy a dar un ejemplo extraño pero estos días viendo el internet noticias parece que se va a calidad de persona ejemplar a Monseñor Romero el arzobispo de Salvador que era el demonio de la derecha y de arena y de los militares que le pegaron un tiro y ahora parece que se lo va a anteayer escuché una palabra nueva en mi vocabulario la sacrofobia parece que hay un colega de la UNAM que inventó la palabra me parece muy buena como la ilustración tiene la sacrofobia no se podía dar un ejemplo de ese tipo pero ahora hasta el hasta el partido arena en Salvador ya lo toma como un prohombre salvadoreño siendo que ellos lo asesinaron a Romero ahora yo lo conozco a Romero estoy escribiendo ya mi artículo para cuando lo califiquen a ese nivel fue alumno mío y me acuerdo la cara que ponía ante cosas nuevas que le íbamos diciendo cuando uno toma los vencidos como punto de partida de la próxima de la propia praxis en liberación ya la víctima ha sido rescatada ha sido redimida diría Rosenzweig porque en vez de estar tachado de ser un creador del caos un revolucionario absurdo todo de pronto se empieza a transformar un héroe y entonces su heroicidad se contagia a los que ahora están transformando entonces es posible corregir el pasado porque es presente en los actores entonces lo Benjamín lo vengo mucho pensando y creo que rehacer la historia es hacer justicia con las víctimas y situarse en esa historia en el lugar de las víctimas y hacer lo que ellos no pudieron y fueron vencidos ahora quizás nos toca a nosotros transformar esas cosas en su nombre y el zapatismo vuelve a Zapata asesinado y entonces en cierta manera Zapata es reivindicado y entonces se le hace un lugar en la historia con respecto a la primera con respecto a la segunda y debido a un artículo que me pidió Carlos Pereda para un diccionario que va a sacar volví a trabajar el concepto de liberación siempre lo repienso y salgo de nuevo pero esta vez lo hice bien desde el hebreo del griego entonces ahora pienso que hay un paradigma y es este paradigma se basa en un marco teórico pero el marco teórico es como las grandes categorías pero después también el paradigma demuestra como ese marco teórico se realiza en las instituciones y sigue una lógica donde tendríamos que ver la diferencia entre un marco teórico y un paradigma pensar la historia desde un paradigma es el tema desde donde se la piensa se la piensa como decía Cohen desde el oprimido entonces la psicología social y de Baró por supuesto toma desde el oprimido psicológico y social todo un discurso explicativo de la ciencia y entonces hay una psicología a la liberación alguien me mostraba recién un libro sobre el derecho a la liberación o el el derecho desde la interpretación de la liberación y la política y todas las ciencias como tal la ciencia como un instrumento de conocimiento para transformar la realidad en favor de aquellos víctimas por lo tanto hay una epistemología distinta y el tema de la descolonización es una aplicación concreta muy importante porque también partimos de los que no son la colonia y pensamos como debe ser un proceso de liberación lo cual significa una corrección epistemológica de todas las ciencias porque todas son eurocéntricas y son colonialistas entonces por supuesto que esto da luz a todas las ciencias y no tanto diríamos a la matemática como matemática pero si da luz al matemático como profesional en que vuelco la matemática en favor de los oprimidos y entonces tengo una concepción Parsaski físico-matemático ya por el sur hablaba de ciencia política y cientificismo hay científicos que son cientificistas dicen la ciencia no tiene nada que ver con la política y la transformación ve lo objetivo de la realidad eso es cientificismo la ciencia siempre cumple una función dentro del sistema tecnológico económico político y si no lo ve usted es un cientificista le aplico cumple el mismo paradigma y por eso si yo lo veo porque uno puede entrar entonces en distintos capítulos de la filosofía yo he practicado dos o tres pero son indefinidos he aplicado a la ética a la política a lo que yo llamaba la erótica que ahora es el problema del género el problema de la pedagogía pero se puede aplicar a todas las ciencias ese paradigma es un metadiscurso es un metaparadigma pero que parte del esclavo del pobre del oprimido y desde ahí desarrolla Marx lo hizo de manera puntual y ejemplar el tema era por qué el obrero es pobre si es que produce la riqueza entonces situado de ese lugar desmanteló la teoría capitalista y la práctica del capital es un caso concreto de eso ahora algunos piensan que el marxismo es el macro horizonte categorial bueno yo diría tiene su corrección hacerlo pero hay momentos en que ya empieza a fallar como Reich que quiso cruzar marxismo y freudismo psicoanálisis y entró en cuestiones un poco complicadas pero es posible justamente en una visión pluricientífica yo puedo cruzar los discursos económicos con el discurso de género y me salen cosas muy interesantes y puedo cruzar otras ciencias también desde un punto de vista que cuando cruzo dos cadenas argumentativas yo digo se enriquece enormemente el tema porque aparece mucha novedad es el tema la colonialidad epistemológica porque que somos colonias de requete sabido pero que nuestra ciencia fuera colonial también eso es lo que queríamos decir pero se ha dicho si es un proyecto a realizar para usar el texto estábamos leyendo a Pedro Enrique y de pronto él plantea con un diálogo con Guillot ¿no? ¿cómo se llama? Enrique Guillot y entonces Guillot plantea la idea de que en su filosofía existe una filosofía cristiana y Pedro argumenta que más bien en su filosofía hay una filosofía creacionista si es que existe algo de filosofía cristiana esto lo digo porque cuando se aborda la idea de Schelling ¿no? cuando él va a hablar del señor del ser dice que el ser de Hegel es muy meten en varios conceptos racionales a Dios o la idea de Dios y que Schelling dice precisamente no se puede racionalizar esa parte y entonces más bien esto se va a dar comprender el señor del ser se va a dar a partir de la fe ya no a partir de la razón sino de la fe y en ese sentido hasta donde este texto de filosofía de la liberación de pronto va a pasar de la fenomenología a la epifanía como lo pone usted y ese salto pensándolo con Schelling hasta donde también se va a meter a la idea por ejemplo que no sea conceptual o racional a la manera de Hegel sino que entre en otra dinámica que no sea esa manera de entenderlo lo que quiero también decir con todo esto es hasta donde es un cambio epistémico o una transformación epistemológica y hasta donde es un cambio ontológico una manera de entenderlo totalmente distinto no solamente cambiar de ver las cosas epistemológicamente sino como culturalmente entender la problemática ya ni siquiera como filosofía como lo había decido lo occidental no sé si sí Schelling en la filosofía de la revelación dice la fuente de donde se origina el tema de la revelación no es antirracional sino que está más allá de la razón pero también pensado como razón es decir que no pasa tan rápido a la fe pasa más bien a la mitología es notable Schelling inaugura lo que él llama la historia de la mitología porque ve en los mitos de los pueblos una manera positiva de revelar su ser y no abstractamente y vacía el ser de Hegel que era puramente negativo porque era abstracto él dice cómo yo puedo ver el ser en concreto en los mitos y esos mitos se revela pero al que sabe escuchar bueno habría que ver qué significa eso a fondo comparándolo con Levinas y ese tema yo creo que es muy actual es justamente y también Ginklame lo trata en su trabajo sobre el Evangelio de San Juan él dice voy a tomar un texto que estaba situado en la facultad de teología no en América Latina o en Francia o en los países latinos porque no hay en la universidad o facultad de teología pero en todos los países nórdicos más avanzados entre comillas hay una facultad de teología con profesores que hacen un concurso y tienen el mismo derecho y sueldo que cualquier otro profesor Ratzinger era un profesor él dice voy a tomar este texto de la facultad de teología y lo voy a poner en la facultad de filosofía él iba a hacer un análisis filosófico y trabaja lo que yo llamaría el paradigma racional en el llamado Evangelio de Juan que ahora cuando se estudia lo mismo en Pablo de Tarso resulta ser el mismo tanto en Juan como en Pablo que sí que antes que Pablo estaba Juan y antes que Juan y que Pablo había un tal Mesías del judío que es el que ya dijo todo lo que dice Pablo y Juan al que todavía nadie toca por respeto porque el asunto va a ser Yeshua de Nazaret no fue un filósofo yo creo que fue un filósofo pero todavía no lo he escrito filósofo es el que ama la sabiduría Yeshua de Nazaret y un paradigma de pensamiento teórico realmente que rompe aún una tradición judía planteando una posibilidad de ella entonces estamos ante momentos bien creativos porque siglos enteros que la filosofía no había trabajado como filosofía ahora tenemos que empezarlo a trabajar como ha hecho Agamben con el reino y la gloria que se trabaja del primero al séptimo siglo todos los textos de los llamados padres de la iglesia para entender el concepto de soberanía que termina en la política moderna entonces ¿qué significa? tú dijiste no es racional sino la fe bueno justamente ¿qué significa la fe ahora? y eso es lo que yo replanteo en Pablo de Tarso si fe consiste en el consenso de la comunidad de los oprimidos que pueden ser transformadores de la historia y yo vuelvo a decir como dice Fidel Castro o decir Fidel Castro vendría a darle la razón a Pablo de Tarso cuando dice cuando un pueblo crea en alguien en algo y sobre todo en sí mismo que pasan muchas cosas entonces hay que creer en sí mismo y creer en sí mismo es tener confianza tener fe en sí mismo y si ese es el concepto replanteado filosóficamente tenemos muchos temas que tratar nuevos y eso también es Walter Benjamin porque entonces el tema del mesianismo que estás trabajando en tu tesis hace que hay una secta judía que en vez de fundamentarse en la ley y por lo tanto en el orden que es la sinagoga de un clan de comerciantes en todo el mundo babilónico y después helénico romano feudal maometano y hoy Wall Street Wall Street sigue siendo el judaísmo de 26 en torno a la ley en cambio Pablo de Tarso critica la ley pero la ley romana critica la ley de la secta judía de la sinagoga y critica que empezaba a burocratizar un grupo judío mesiánico dice lo que justifica no es la ley lo que justifica el acto bueno justo sino la fe pero la fe significa el consenso de la comunidad de los oprimidos que pueden cambiar la historia y eso entonces es un paradigma de racionalidad esa filosofía de la liberación pero ya no es cristiana en el sentido cotidiano es un paradigma que podría haberse dado en cualquier lado pero se da en un cierto lugar histórico y después hace una historia entonces por ahí va la cosa y Walter Benjamin autoriza pensar de esa manera porque claro para el pensamiento judío de la ley siempre hablan del Mesías pero en el fondo temen al Mesías porque el Mesías le va a tirar abajo la ley y en cambio el tal Yeshua tira abajo la ley tira abajo el templo y critica la religión vigente y dice se trata de otra cosa partir de los pobres y ese paradigma se impone en el imperio romano como un reguero de pólvora porque los esclavos dicen está bueno yo soy igual que el emperador porque él es el hijo de Dios y yo también hacha somos iguales al emperador entonces hay un tiempo en que la esclavitud sigue existiendo pero ha sido desfondada en su moral porque ya se le dice tú eres esclavo bueno soporta pero eres igual al emperador ese paradigma no es de la ley porque está negando la ley romana que dice que hay esclavo en esa línea anda el mesianismo de Marx que toma como mesiánico al proletariado y dice la máxima negatividad es lo que tiene capacidad de cambio ese paradigma es racional ahora que sea una religión al filósofo ya entra al mundo mítico que también cumple una función pero por de pronto es racional creo y voy descubriendo eso gracias a Benjamin y intuiciones que había tenido desde hace 45 años y que debo decir ante la sacrofobia de esta facultad lo tenía muy guardadito y entonces Gandler Stefan me dice va a ser un teólogo voy a decir que no piensa y está en el fondo de cultura económica y y y y Michael Levi le dice perdón pero te equivocas Stefan y Stefan sigue pensando igual porque es un sacro fóbico eurocéntrico lo digo públicamente y que se venga a defender ya empieza a ser latinoamericano ya empieza pero le cuesta y le cuesta ir a la praxis lo digo como el rector de la UACM porque un profesor debe jugarse por la comunidad cuando hay que jugarse y si no me juego me cae mis propios juicios condenando bueno yo una pregunta precisamente que tiene que ver con la proximidad o con el cara a cara más allá del evinazo pues en el planteamiento que usted está haciendo del reconocimiento del otro que está afuera o que está en la exteribilidad interpelando a la totalidad ha habido como mucha discusión pues siempre sobre quién es ese otro cómo el otro en realidad no es una persona singular sino que representa también un pueblo no una comunidad que está detrás de así pero quizás también nos ha hecho falta o al menos yo lo digo pues ahora en esta relectura del texto preguntarnos más bien por quién es el interpelado porque normalmente cuando se preguntaba quién es la víctima quién es el otro usted a veces dice bueno recordemos la frase de Fidel y el pueblo los pobres las mujeres los marginados los niños y está como toda la descripción efectivamente de los más marginados o de los menos favorecidos o de los que están en la exterioridad del sistema pero quizás también valdría la pena preguntarnos entonces quién es el que al que se le está interpelando pues porque puede ser en esta totalidad puede ser tanto el dominador como otros que estén dentro funcionando en esa totalidad que no sean propiamente dominadores y entonces pensaba como precisamente como dando la vuelta pues no y buscando pensar en quién es el interpelado pensaba un poco la ética de la liberación en ese sentido es decir como planteando los principios para que entonces la interpelación sea un deber ¿no? un deber ético necesita ser interpelado o sea no puedes no responder frente al hambre o frente al sufrimiento ¿no? quien sea que tú seas pero pensaba además de eso que hace poco tuve la oportunidad de conocer a Jair Martínez Luna que es uno de los teóricos de la comunalidad que lo cita mucho por cierto a usted ¿no? en sus conferencias y se ve que lo ha leído pero él habla de una ética de la comunalidad y ahí lo que él está pensando no es tanto en interpelar a los otros ¿no? están allá en el sistema o que están en la exterioridad sino más bien está buscando comprender cómo funciona la ética dentro o interna en la comunidad entonces decía por ejemplo argumentaba cómo la idea de los derechos en realidad no daba cuenta de la relación ética e intersubjetiva de la propia comunalidad porque decía no es que yo tenga derechos frente a la comunidad ¿no? en ese sentido yo no los estoy interpelando a ustedes para que ustedes venenan porque entonces yo nací con ciertos derechos ¿no? toda la idea liberal de los derechos humanos y demás sino él plantea más bien la relación es una relación recíproca sobre todo de responsabilidad y así va a explicar incluso la conformación de los cargos por ejemplo en las comunidades o de cómo se estructura también todas sus instituciones a partir de la responsabilidad que se tiene se tiene responsabilidad en el trabajo se tiene responsabilidad en la organización política se tiene responsabilidad incluso en la fiesta y en los agrados se tiene responsabilidad en la comunidad y en ese sentido pensaba daba una vuelta pues a mí me parece ¿no? de cómo es esta ética hacia la inversa ¿no? de cómo de cómo se está precisamente en una relación de responsabilidad con la comunidad y entonces pensando así como las dos las como estos dos como propuestas teóricas ¿no? veía cuáles serían como las las diferencias o los acercamientos pues ¿no? de una ética de la liberación precisamente que está en función de no está en función de la vida pero que uno de sus ejes pues precisamente es quién es el interpelado ¿no? no solamente quién es el interpelado y la otra que pareciera que también está pensando en la liberación ¿no? porque no está pensando en una comunidad en términos cerrados o para aislarse ni nada sino está pensando en una comunidad que está resistiendo que está luchando pero que más bien está planteando una ética del individuo frente a la comunidad y yo soy responsable frente a ustedes entonces ahí nada más como conmigo mira dos cosas me acuerdo en la discusión con la PEL que en un punto de la discusión hablando de la alteridad en la comunidad de comunicación yo digo le digo en la propia comunidad cada uno de sus miembros debe descubrir al otro como otro como otro y posible principio de nueva argumentación sino la comunidad científica está todo de acuerdo y ya están de acuerdo y se acabó el discurso y una comunidad de comunicación perfecta sería el eterno aburrimiento porque ya estamos de acuerdo y ya no hay más yo digo no la comunidad de comunicación perfecta sería donde justamente habría siempre una apertura al otro como principio de nuevo discurso y estarían siempre discutiendo para pensar que el otro no es el exterior sino que es cada miembro de la comunidad pero en la línea de Marx que dice estaba la experiencia de la comunidad pero el capitalismo y la modernidad nos ha dado la experiencia de la individualidad pero debemos pensar en la plena individualidad en la plena comunidad pienso más bien en esta tercera posición en donde recuperamos la comunidad y no perdemos la singularidad de tal manera que la propia comunidad científica política o cotidiana síguete considerando a cada miembro como otro y con el derecho de oponerse y de abrir un nuevo discurso eso para mí está claro entonces la exterioridad es alguien concreto es un vosotros ante el con nosotros pero también cada miembro de la comunidad siempre y diríamos la comunidad de comunicación perfecta sería justamente más creativa y mucho más alterativa porque todos estarían colaborando con la novedad de lo que se le ocurre a alguien otro de la comunidad es lo que está diciendo pero yo creo que justamente el tema de la responsabilidad es levinasiano central yo soy responsable por el otro antes aún de que me diga tengo hambre cuando simplemente lo veo hambriento ya estoy interpelado y después podría decir no me importa o voy a hacer A o voy a hacer B pero ya me tocó pero al mismo tiempo me invistió de la responsabilidad y la responder responsabilidad no es responder a alguien sino es responder por alguien por lo tanto me pongo en su lugar y esa es una categoría levinasiana la sustitución yo me coloco en el lugar del otro y ahora sufro lo que él sufre y por eso entonces ahora sí formamos nosotros que debemos cambiar las cosas la responsabilidad pero en la comunidad entonces ya sin perder la individualidad moderna tendría que ser una mutua responsabilidad creativa de los miembros de la comunidad entonces estoy completamente de acuerdo pero aún levinas haría muchos elementos para profundizar esa idea estoy de acuerdo pero el tema lo lo he pensado fue sobre todo para Apple porque él dice vamos a partir de la comunidad ideal de comunicación y lo piensa entonces como una comunidad de consenso yo digo no eso sería como digo el aburrimiento final es un consenso roto continuamente por el disenso creativo de cualquier miembro que hay que respetar y darle lugar para que relance el discurso no por el deseo de novedad sino porque el ser humano siempre descubre nuevos aspectos a la realidad y nunca lo agota a esa realidad y Ginklamer en el último capítulo de la crítica a la zona utópica plantea este tema de como la cognoscibilidad nunca toca la realidad pero ese también un tema de Peirce y por eso la comunidad de comunicación científica él le llamaba de infinitely indefinitely community la comunidad indefinida porque nunca termina su tarea de la cognoscibilidad de lo real porque nunca llega a conocer todo lo real si la conociera toda se acabó el discurso y ahí empieza Marcuse el hombre unidimensional en Estados Unidos no hay oposición están todos en lo mismo en la muerte el discurso es el consenso los demócratas y los republicanos en el fondo piensan lo mismo y que somos superiores a todos por supuesto manifiesto destino y todos están de acuerdo bueno es el fin del discurso y ahí empezó el hombre unidimensional la gran crítica a la civilización norteamericana de Marcuse claro después de haber durante 30 años liquidado toda la oposición tengo un libro de 700 páginas sobre la persecución de la izquierda en Estados Unidos del 20 hasta el 45 Sacco y Banzetti es un pequeño ejemplo asesinato muerte sindicalista pero el macartismo liquidó a toda la izquierda norteamericana y no queda nadie Chomsky que habla nada más y como es abstracto o en fin lo dejan porque queda bien además es judío no lo pueden tocar entonces el capital es judío entonces si fuera musulmán ya lo hubiesen terminado bueno si continuando en la cónica en la que usted la liberación y la influencia de Levinas usted mismo arrojaba la pregunta en la clase que significa pensar la presión del otro la presión levinasiana del otro desde la periferia y es interesante ver también recordando la presión metodológica de los marcos categoriales es interesante ver como el otro para Levinas siempre es algo infinito a lo cual el sujeto va a estar arrojado sin retorno dice Levinas un laberinto del que no se puede salir aunque se tuviera el hilo del deseo entonces una una un arrojo sin sin fin hacia la alteridad hacia el infinito y sin embargo la lectura que usted realiza parte desde luego de ese otro pero es interesante ver no sé si sea correcto plantearlo con estos términos aunque usted ya lo ha sugerido hace unos momentos el otro tiene una transformación metodológica es decir el otro se vuelve un paradigma para poder construir de ahí una totalidad una nueva totalidad que es lo que para Levinas es algo inimaginable porque el sujeto está arrojado al otro se es rehén precisamente del otro y no hay retorno de esa experiencia y entonces en usted cuando la alteridad el otro para ustedes es concreto no solo abstracto se vuelve realmente un paradigma es decir paradigma de de la ética de lo político donde precisamente desde la alteridad comienza entonces la posibilidad de construir una nueva totalidad y eso me parece una transformación no solo filosófica sino metodológica importante como del otro si puede pensarse la constitución de algo nuevo paradigmático de a partir de un paradigma porque para Levinas no pudo ser el otro un paradigma nunca pudo nunca podía tener esa forma y por eso mismo uno no pudo pensar una nueva política y un nuevo orden sin embargo el cambio o el giro metodológico que usted realiza con la cuestión del otro si permite pensar eso porque el otro será un paradigma no algo que realmente va a permanecer siempre infinito sino que precisamente en el proceso de liberación se puede construir algo nuevo en cuestiones de una nueva totalidad incluso es curioso ver que en Levinas un poco con lo que decía Alicia la cuestión de la comunidad nunca uno ve esos términos en Levinas siempre hay un otro nunca una comunidad nunca un otro que tiene que pertenece a una comunidad es un otro abstracto de alguna manera como decirlo que pareciera solo es un otro que pareciera solo y es precisamente eso porque la comunidad no está hay un momento de la comunidad que se presupone pero es una comunidad diría yo simple pero en cambio la verdadera comunidad ya como proyecto de liberación como una comunidad ya potenciada en el que se hacen relaciones de lo común es precisamente un momento posterior cuando el otro es paradigma de lo político o desde el otro se construye una nueva totalidad no sé si sea muy por eso decirse eso no es perfecto pero esto se entiende también pensando desde donde uno piensa Levinas al fin es un judío en Francia y entonces un judío en Francia que no se fue a Israel como Gershaw Walter Benjamin se quedó en Alemania ¿no? lo he pensado mucho ese tema ¿por qué yo me quedé en México? como Marcus en Estados Unidos bueno tengo mis razones pero no volví al origen sino que me quedé Gershaw fue a Israel se jugó por Israel Walter Benjamin se iba a poner a estudiar hebreo pero creo que le resultó muy difícil al fin no lo estudió ganó una beca por dos años se la chupó a la beca pero no sacó el resultado que era saber hebreo y tampoco se fue a Israel yo creo que él se asfixiaría en Israel porque se hubiese enfrentado a los sionistas y entonces iba a ser peor que con con los que estaban en Francia entonces prefirió seguir viviendo en Europa en el discurso Levinas queda en Francia siempre hasta su muerte 95 años 3 meses antes de morir le hablé por teléfono todavía estaba el viejo ya muy viejo 95 años a ver si y él aún se atrevió a decir el sionismo va a ser la solución del problema judío iba a ser justo el lío más grande de la historia del judaísmo por suerte Israel nunca había sido sionista puede decir no había hecho un estado los mesiánicos los tres siglos primeros cristianos hicieron el estado constantinopolitano de Constantino se identificaron a una política invirtieron en el cristianismo aunque hubo cristianos contra que fueron los que siguieron pero él era un judío pero que en el fondo no podía concebir un estado judío aunque hablaba de que el sionismo sería la solución pensó que en Israel pudiera haber algo así con un mundo ideal donde se pudiese al fin el judío encontrarse en casa pero eso es lo que pensó Buber que Silvana Rabinovich ha traducido 60 artículos del hebreo al castellano que no están traducidos ni al alemán ni al francés ni al inglés Buber quería hacer un partido judío árabe para que el estado de Israel fuera un ejemplo democrático en el medio oriente de fraternidad bueno no les cuento lo pusieron de penitencia en la esquina hasta que se murió Buber desapareció en Israel los sionistas lo aplastaron después que murió lo hicieron ciudadano en Jerusalén pero muertito porque él decía de hacer un estado había que ser un estado ejemplar pero lo que estamos haciendo es una barbaridad es un estado judío Levinas tenía un poco la tentación entonces dice es posible quizás un estado davídico David era un profeta al mismo tiempo de un rey y hizo un estado justo pero después se degrada entonces fuera del estado davídico todo estado es dominador entonces no puede pensar en un sistema futuro entonces la ética y la política para Levinas desde el comienzo de totalidad infinito es lo contradictorio yo tengo un largo artículo se ha publicado en un libro que se llama la difícil de difficult politics porque él escribió un libro que se llama la difícil libertad pero los trabajos sobre Levinas se llaman la difícil política y ahí le hago una crítica a Levinas no pudo construir una política y para él la política desde el comienzo es la violencia es la dominación es la antiética y lo dice en el prólogo ¿no? no hay necesidad de prever por oscuros fragmentos de Heráclito que el ser se revela como guerra y el pensamiento filosófico que la guerra no le afecta bueno y sigue todo este este texto primero es una crítica de la política entonces claro no pudo pensar en otra totalidad por eso yo estaba leyendo Levinas descubrí el otro y dije hoy me cayó en mano el librasco de Sartre la crítica la razón dialéctica la crítica la razón dialéctica son dos tomos que no tiene capítulo ni parágrafo ni nada son seiscientas páginas de un tirón zarra viejo y en él dice que la dialéctica es el pasaje de una totalidad a otra totalidad y yo dije claro hay una totalidad dominadora pero también hay una dialéctica una totalidad como la tierra prometida lo que pasa que esa tierra prometida también se va a fetichizar y se va a transformar en Jerusalén que mata a los profetas y habrá que tirar para adelante y entonces es una filosofía de la historia así termino mi capítulo trece ahora de mi catorce tesis de ética es una filosofía de la historia porque nos baja de la utopía de una sociedad perfecta que sería el comunismo por ejemplo no existe una sociedad perfecta existe una sociedad mejor que la actual si es que la trabajamos pero después va a tener dificultades y habrá que superarla hoy leía lo que está pasando en Venezuela ¿no? está brava la situación y Hugo Chávez pues se murió muy joven por desgracia y hoy un artículo muy crítico diciendo bueno el socialismo del siglo XXI se está transformando en el burocratismo del siglo XXI y el que está en contra pues es un enemigo la revolución pero las cosas no marchan 70% de inflación los economistas ahí del gobierno son malos economistas los economistas de Bolivia son buenos economistas y hacen funcionar a Bolivia los de Venezuela no lo hacen funcionar entonces algo pasa en esa revolución pensaron un marco teórico una teoría pero se olvidaron la cotidianidad y hay una corrupción generalizada de gente de izquierda que pudiendo estar cerca del dinero se corrompe como ha pasado en México con el PRD y todo lo demás entonces no hay patente de honestidad por ser de izquierda entonces eso es lo que Levinas tiene en cabeza ¿no? el Estado es ambiguo por supuesto y no es lo ético como tal por supuesto pero lo que pasa es que no hay nada que sea perfecto en el ser humano es más o menos perfecto y cuando es más es mejor cuando es menos es una época triste pero nunca llegamos a la perfección está fuera de la condición humana entonces ese proyecto de liberación Levinas no quiso entrar en el tema se mantuvo con las manos limpias antes de entrar al asunto pero dijo eso yo creo que el sionismo es la solución del problema judío segundo nunca descubrió que el otro de Israel era el palestino esos eran los más pobres y eso nunca lo dijo no se animó a decirlo hubiera tenido toda la oposición de la comunidad judía del mundo o por lo menos de los sionistas y yo creo que no se animó ahora yo he estado en Israel he estado en Nazaret hace unos años en 2005 por el centenario de nacimiento volví a al Nazaret donde yo fui obrero dos años y me sentí a tomar un cafecito con un árabe así con sus faldas largas con su voz a la puerta de su negocito que vendía cositas en el sur y me puse a tomar un té con él y a hablar palestino de Nazaret y con mucha tristeza me decía no los judíos no nos quieren nos quieren echar a todos nos odian no quieren una tristeza grande porque ellos hace 20 siglos que están ahí y ahora los recién venidos los echan a la calle entonces eso es el otro Levinas nunca lo vio y se lo dije en el artículo sobre la solidaridad entonces era la universidad con un público un poco más que acá y bueno se dividió en dos partes unos me miraban sonriente y decían de acuerdo y otros me miraban feo ¿no? y oye si el tema dividió y después vino la Silvana Rabinovich y me mandó un texto tremendo de crítica al sionismo en hebreo leída rapidísimo que ni se entendía tan rápido que leía pero dominando la lengua nadie pudo decir que no entendía y una muy buena crítica ¿no? ese es el tema el sionismo el otro la política Levinas tuvo una eh objetivo el tema del otro criticando Heidegger y no le pidimos mucho más ahora grandes reflexiones sobre el Talmud en temas particulares muy finas muy fenomenológicas por eso estaba un poco escandalizado cuando supo que yo trabajaba Marx no por el marxismo sino un poco por esto otro esa ética transformadora de la historia no le funcionaba era ya muy ambigua dejaba de ser ética se transformaba en la antiética que para él es la política eso fue un dejarlo atrás a Levinas no lo puedo seguir alguien tú perdiste tú era justamente eso era un sabio que interpretaba las categorías míticas de su pueblo y que le daba una vuelta muy especial ahora no es fruto de él es fruto de todas las comunidades críticas que había en ese momento conocemos los grupos celotes los grupos de esenios había una efervescencia tremenda en ese momento en ese pequeño pueblo que Israel al fin era muy pequeño con respecto al imperio romano y estaba en la frontera junto al imperio persa uno cuando sube el monte Garisim de Samaria ve el Jordán y ve ya la parte del imperio persa se ve a ahora hay que hay que retomarlo como filósofo y no y no pensar que está todo el clericalismo y siempre digo no el cardenal Rivera hay que volver a los textos y son textos muy muy especial tiene una racionalidad argumentativa fenomenal fenomenal lo más que nunca se lo ha considerado entonces Levinas yo creo es el primero que filosofa al judaísmo porque Cohen empieza Rosenzweig también pero es muy ambiguo todavía Levinas es un fenómeno muy estricto pero toma las experiencias semitas y las piensa filosóficamente y entonces él se cuidaba mucho justo que no le dijeran que era un teólogo judío pero lo que hacía lo hacía muy bien entonces ha sido reconocido como un gran filósofo bueno yo creo que es el primero que ha filosofado desde Filón de Alejandría el pensamiento semita y entonces nos da permiso Walter Benjamin a repensar también nuestra historia de Occidente y de América Latina de otra manera y esto es una novedad tres, cuatro, cinco años y estamos en eso es decir lo que yo estoy diciendo aquí en esta facultad es inaceptable inaceptable pero esos que dicen que son inaceptables ¿quién lo conoce? su papá que vayan a dar una conferencia a Magreb a los árabes que vayan a Fráfora a dar un curso de un semestre a ver si van a ser tan machitos aquí en el medio filósofo de café puede pero cuando van a otros horizontes ya no pueden porque están repitiendo en cambio no saben que nosotros ya tenemos una llave que estamos solucionando problemas que hoy están planteando los europeos mira Gamben sigue desconcertándonos ayer en la en el internet veía una declaración a Gamben sobre algunas de las actitudes del Papa un filósofo el más importante de Italia hablando del Papa ¿qué tiene que ver? es que tiene que ver porque está dentro de un mundo mítico muy importante y hay que ser pero entre nosotros ¿quién se va a ser eso? nadie ahora miren lo que pasa ese tal fulano escribió un telegrama al Cardenal condoliéndose por la explosión del gas del hospital quiere decir que es un tipo que tiene un poco de antenas sobre los pobres del mundo el de aquí ni se enteró de los pobres de aquí entonces el presidente nuevamente elegido hace una semana en Italia salió con un Fiat Panda no con un Cadillac como Messi no sé si salió con un Cadillac igual que el de Obama bueno es propio de un jugador de fútbol pero el presidente de Italia salió con un Fiat Panda que es uno chiquito y dijeron mira se parece al Papa ahora están invitando al Papa que estaba era el culmen de la burocracia y de la corrupción ahora de pronto está cambiando y gracias a que en 1969 en Buenos Aires con Escanone organizamos una semana académica y empezamos lo que va a ser filosofía y liberación y estaba sentado el que organizaba el máximo y era un tal Bergoglio él ha escuchado nuestro discurso él sabe lo que es la liberación no es un Papa populista que pone cositas no, no tiene teoría claro Ratzinger era un profesor alemán no sabía nada del mundo solamente Alemania en cambio este sí tiene mucho más visión ella fruto nuestro interesante entonces estamos en otra etapa de la historia y creo que tenemos que ir refrescando las ideas yo tengo una pregunta quiero preguntar a ver qué piensa de esto pero también un comentario a mi compañero creo que asumimos mucho de entrada que Jesús existió Jesucristo en el histórico hay muchos argumentos historiográficos que no encuentran coincidencia al menos en los registros ya sean los que tiene la iglesia ya sean los de otros historiadores de épocas antiguas que no coinciden con las fechas de los reyes donde nació y los lugares geográficamente no coinciden o sea dicen que están al sur por ejemplo una ciudad en realidad estaba al este cosas por el estilo entonces en mi opinión yo creo que si existió era un esquizofrénico no se me malinterprete porque el esquizofrénico puede ser genial o sea si bueno no es tal cual va a haber muchas interpretaciones y podría no haber existido lo que si existe son textos desde el año 50 60 ya hay textos arameos y ahí es mi historia muy así alemana de probar textos descubiertos en distintos lados lo que interesa es la narrativa que eso supone nada más no voy más allá la OCE existió no sabemos y sin embargo hay un libro muy importante la OCE y podemos contar con eso su existencia histórica para el filósofo no le importa estamos a un nivel filosófico leemos el texto decodificamos su paradigma y vemos su significado entonces eso lo que ha hecho Agamben con Pablo de Tarso y eso de alguna manera lo que sugiere Walter Benjamin estamos en debate unos dicen ese lanito que estaba abajo del ajedrez es una metáfora otros dicen no es ninguna metáfora es una realidad bueno eso está discutiendo en esta facultad está muy bien esa es una discusión actual la existencia de un personaje no interesa lo que interesa es el discurso ahora tenemos que a ese discurso aplicarle ahora categorías filosóficas no decir no es filosófico no yo tengo un libro que lo he mostrado algunos que van a casa de toda la polémica de Pablo de Tarso que dice Paul filosofo en inglés 400 páginas Pablo filósofo ya se pudo en el título y entonces una cantidad de filósofos norteamericanos trabajan el tema en Gizek Agamben Taubes Badieux y una cantidad de autores bueno ya ha ganado estatuto y no solo estatuto yo creo que es muy serio lo que dice y nunca se lo había considerado ahora yo mismo no lo había considerado de esa manera ahora empiezo a revisar las cosas de nuevo de acuerdo diría que hasta por discurso hay un estudio muy serio sobre el asunto del escritor colombiano que se llama Fernando Vallejo hay muchas señales de que la mayoría de lo que dijo o supuestamente dijo si existió lo trae de Ramayana de mitos egipcios de mitos mucho más antiguos claro entonces se vuelve una mezcla y una repetición de otras otras culturas ahora no pero eso mira eso si lees mi ética se darás cuenta yo empiezo por Egipto y después Babilonia no me importa que haya tomado el asunto es como lo sintetiza de una manera distinta en una situación histórica pero por supuesto que se impida en toda la cultura semita pero eso no era posible en Grecia los griegos tenían otro horizonte categorial la India Afganistán Budista muy posterior los griegos los romanos los germanos tienen otro horizonte categorial y eso si lo he estudiado yo un poquito en particular en esos mis dos primeros libros que he escrito el humanismo helénico y el humanismo semita y entonces estudié el tema muy simple cuerpo alma carne inmortalidad resurrección a ver cómo funcionan los textos filosóficamente yo digo esto es una interpretación filosófica no es una arqueológica tampoco estoy diciendo que seamos nosotros carne o que haya resurrección o que seamos un alma inmortal no lo digo y sin embargo lo dice Descartes Kant y todo el mundo y cree que es filosófico y es mítico así que miren están peor que yo yo digo no pero es un horizonte mítico donde se hace la filosofía y la gran filosofía entonces yo más bien voy poniendo las cosas en su lugar hay muchos mitos pero no es lo mismo que sea cuerpo alma e inmortalidad que sea carne muerte y resurrección mira hasta Rosenzweig se equivoca y veo que hasta Ratzinger profesor alemán hablando de que un niño dijo ay mi perrito y perrito se murió y resucita el perro entonces Ratzinger dijo no el perro no tiene alma así que no puede resucitar pero yo digo ese era un teólogo alemán y donde tiene su cabeza la resurrección supone que no hay alma y decir que el perro no tiene alma y por eso no puede resucitar es una infantil error que cometen los más grandes filósofos porque hay dos antropologías cuerpo alma se muere el cuerpo el alma inmortal y hay inmortalidad del alma estoy hablando no que lo crea estoy hablando de que son los mitos que hay millones de personas que se inspiran en eso y viven que yo sea carne y no hay alma significa que me muero y después resucito la antropología de la resurrección es egipcio semita y de cristiana y maometana pero la inmortalidad de la alma es griega pero después se confunden en el siglo IV y ya no hay más al principio había tratado sobre la resurrección de la carne pero después empiezan a existir tratados sobre la inmortalidad del alma y en mi barrio en mi provincia había una cruz en una iglesia que decía salva tu alma y yo digo y eso es griego o que es no tiene nada que ver con el pensamiento semita y decía salva tu alma estoy entonces no hablando de que creo que hay alma o que hay resurrección creo que hay antropologías distintas que después justifican éticas y políticas distintas si yo digo el alma es una es ingenerada y es divina una sola para todo el universo el cuerpo pluraliza al alma mi cuerpo entonces dice Plotino el cuerpo es o Proton Cacón el mal primero es el pecado original tener un cuerpo para Plotino el griego ah pero usted está confundiendo profesor porque el mito adámico de los semitas habla del pecado original quien le dijo a usted que habla del pecado original donde está escrito no está en ningún lado el mito adámico es el mito sobre el mal sobre ningún pecado original y además que es lo que propone pues hay que leer el de Gilgamesh que es el otro mito babilónico que este está corrigiendo en el siglo V si usted no sabe el mito que corrige no sabe lo que está diciendo si yo corrijo a A y digo B pero yo estoy en Z y leo B sin saber A no sé lo que dice el mito hay que saber esto es Paul Ricoeur la simbólica del mal comprenlo en el siglo XXI mito prometeico y mito adámico entonces para el griego cómo va a ser importante el cuerpo si hay principio del mal también para Platón y Aristóteles se las arregla para hablar del compuesto y más o menos solucionar el cuerpo pero la perfección humana de la contemplación de las cosas divinas es teología teología dice Aristóteles no hace filosofía sino teología en la metafísica dice teología habla de la luna el sol la geometría las cosas imperecederas eso es teología para los griegos en cambio el otro pensamiento dice hay carne no hay alma Atenagoras 175 dice los griegos dicen que el alma es inmortal nosotros los mesiánicos los cristianos decimos que el alma muere digo si te equivocaste Atenagoras tenías que decir nosotros pensábamos que no hay alma pero al menos dijo que moría porque la carne el espíritu es neuma es Dios pero el nefesh es el alma pero es la vida por eso que lo hizo de barro y lo sopló y le dio la vida pero no le dio el alma le dio la vida y la vida está en la sangre le saco la sangre al vivo se muere y Marx dice el valor acumulado en el capital es circulación de sangre hacha eso es semita porque mal será judío entonces es carne no hay alma muere que hay resurrección de la carne punto entonces puede ser bueno dar de comer al hambriento porque como hay carne y es vivo si no come se muere es lo único que hay pero para un griego dar de comer al hambriento es una estupidez porque usted hace vivir al principio del mal entonces en Platón Aristóteles los estoicos y todo nunca va a ser ético dar de comer al hambriento al esclavo en cambio para ya para para el rey de de Babilonia 3700 años hace dice di de comer al hambriento eso quien lo dice el muerto antiosiris que resucita egipcio entonces mire una ética dice dar de comer es bueno y la otra dice es malo muy importante y usted cree en la resurrección no estoy hablando de eso estoy hablando que para usted es bueno dar de comer y para usted es malo dar de comer eso es lo que me interesa la vida cotidiana se dan cuenta lo que es el mito y la interpretación pues eso en esta facultad no entra es demasiado difícil pero por eso en la introducción al humanismo semita digo voy a a las últimas categorías culturales culturales no filosóficas del mundo latinoamericano porque nosotros somos cortésima lincha y por lo tanto hasta la viejita última del bar cuando se le muere el esposo le dice nos veremos y Scherer García le escribe a su esposa diciéndole nos veremos siendo que es ateo pero al decir nos veremos quiere decir que Scherer García gran periodista ejemplar está como suponiendo la resurrección eso es lo cultural que da vida a la vida cotidiana el filósofo puede esclarecerlo y hacer entonces de esto una filosofía por eso es de importancia el pensamiento semita hacer filosofía del mito para re llenar de sentido la vida cotidiana para transformarla son muchos movimientos que hay que hacer pero todo eso se están haciendo ahí es complicado y cuando yo hablo con un árabe me resulta fácil hablo el corán y es lo mismo y entonces ya nos entendemos claro cuando hablo en la china ya está más complicado porque mi confusión en el auce habla de esta manera entonces tengo que hablar de otra manera al principio estaba el binombrado que era antes que el ser bueno entonces que significa eso y puedo hacer un diálogo con los confucianos taoístas y demás entonces estamos en una época de diálogo intercultural e interfilosófico pero no podemos negar nuestros orígenes si no nos quedamos en el aire eso es lo que dice Hinklamer a liquidar los siete primeros siglos de la de Europa nos cortamos sobre el origen de nuestra cultura occidental cuidado de Europa pero que también la tenemos nosotros por nuestro padre dominador Cortés lo siento pero ya lo tengo metido ahora voy a hacer la crítica una pregunta quisiera contraponer dos frases a lo que ha dicho varias veces sobre conocen lo real ahora entiendo que eso tiene que ver con la materia pero desde un no nada que ver con la materia de psicoanalítico en lo real no hay un saber que tiene que ver mucho precisamente con la locura porque una una alucinación es algo que viene a lo real porque no tiene un lugar en la conciencia y puede haber una interpretación que están los recursos simbólicos entonces dice pues me metí al agujero del conejo blanco pero la cuestión es que puedes decir porque te induciste una alucinación ya sé que es una alucinación y no eso me hace acordar el chiste aquel que dice sobre la alucinación y ya son las seis así que justo se terminó mi capacidad dice un chiste se subió al árbol que no era y lo agarró el todo lo que era eso es la alucinación me imaginé un árbol lo subí pero era una alucinación me agarró el todo que era porque no me iba subido a ningún lado entonces apa esta vez parece que quiere salir mucho bueno no pero ya se va a calmar el 90% de nuestras actividades es cerebral apenas el 10% es contacto con lo real quiere decir que tenemos una fantástica capacidad de construcción pero sabemos lo que es real yo puedo tomar tener una alucinación y tengo sed y me imagino que tomo agua pero si no tomo me muero por deshidratación tengo que tomar agua real no alucinada y distinguir entre las dos es normal lo anormal es ya no distinguirlo y ese es un problema pero seguimos la próxima justo son las 6 terminamos aquí gracias 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 no ya está no se va a parar ahí está ya todos